Buenas tardes, damos continuidad a este encuentro de culturas bonaerenses que tuvo su inicio esta mañana con la participación del propio gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, del ministro de Cultura de la Nación, Tristan Bauer, del ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, junto a las artistas Carmen Sánchez Viamonte y Cristina Banegas. Ahora mismo, durante toda esta tarde, continuaremos los diálogos acerca de las artes, el patrimonio y las políticas culturales. Mañana por la mañana habrá diversos aportes sobre derechos culturales, infancias y culturas comunitarias, y mañana por la tarde tendremos encuentros sobre industrias creativas y ecosistemas culturales independientes. Esta tarde, entonces, presentaremos cuatro diálogos. Este será el primero de ellos, sobre arte, memoria e identidad. Luego habrá uno sobre patrimonio y diversidades, uno sobre música y territorio, y finalmente uno sobre la escena, la literatura y las políticas culturales. Esta pandemia, la verdad es que nos enfrenta a una crisis inédita a toda la sociedad y, por ende, a todas las culturas. Ojalá entonces estos encuentros, estos diálogos y estas discusiones sirvan para que el trabajo mancomunado de todos nosotros aporte a una salida creativa con nuevos horizontes que nos permitan construir un futuro para todas, para todos, para todes. Esta mañana el gobernador hizo una reflexión muy interesante sobre la dialéctica entre cultura y producción. No hay cultura sin producción. No hay cultura sin producción. No hay producción sin cultura. Hizo otra referencia y casi una indicación respecto a la importancia de trabajar para la integración de la provincia de Buenos Aires y para el fortalecimiento de su identidad en el respeto de las diferencias y las diversidades. Porque estamos en una provincia de grandes artistas, digo, para comenzar con esta mesa sobre las artes, somos la provincia de Astor Piazzolla y de María Elena Walsh, de Alejandra Pizarnik y de Atahualpa Shupanqui, de Alfonsina Storni, de Héctor Perlonger y de Emilio Petoruti. Entonces, como vamos a comenzar con una mesa sobre arte, quisiera dejar abierta esta jornada vespertina con una cita a Héctor Germán Oestergel, quien escribió El Eternauta en una casa de la zona norte del conurbano bonaerense. Y es una ficción no tan distante de la realidad que hoy nos toca vivir. La cita de Oestergel es, el único héroe es el héroe en grupo. Porque estamos convencidos de que la única salida es colectiva, es que proponemos estos debates y estas discusiones. Paso la palabra entonces a Federico Rubituso, director del Museo Provincial de Bellas Artes. Gracias, Ezequiel. Bueno, bienvenidas y bienvenidos. Para mí es un verdadero placer moderar este primer encuentro titulado Arte, Memoria e Identidad. Y creo que es importante que sea la apertura de estos diálogos sobre culturas bonaerenses, este preciso encuentro, porque de algún modo recupera una parte esencial de la presentación que dio el gobernador más temprano, donde se centró en el problema de la identidad y en el territorio bonaerense. Creo que, como un desafío por delante, el papel del arte y de los símbolos es central en esa construcción. No quiero demorar mucho más la introducción, así que voy a presentar a las personas que hoy nos acompañan, a quienes vamos a escuchar y dialogar un poco. Nos acompañan Laura Malosetti Costa, investigadora del CONICET, doctora por la Universidad de Buenos Aires, ensayista, curadora y directora del Instituto de Artes y de la Maestría en Historia del Arte Argentino-Latinoamericano de la Universidad Nacional de San Martín. Y también Santiago Villanueva, artista y curador, tiene a su cargo el área de influencia ampliada del nuevo Museo de Energía de Arte Contemporáneo, es curador pedagógico del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, editor de la revista Tradición y docente de La UNA. Creo que, para simplemente hacer un comentario, el marco de la pandemia nos obliga, en cierto modo, a evaluar la memoria, la identidad, el arte, sus espacios y la crisis que atraviesan, pero también nos arroja la posibilidad de pensar un porvenir diferente. Digo, pensando en toda la construcción de la identidad, todo lo que tiene que ver con lo que está sucediendo con nuestros héroes, con nuestros próceres, con nuestros símbolos patrios, una gran transformación. Y me parece que, acompañando la presentación del subsecretario, escuchar atentamente lo que quieran contarnos Laura y Santiago de su lugar, cómo piensan estos problemas y cómo imaginan y se preparan para el futuro cuando todo esto pase. Así que le paso la palabra a Laura y los escuchamos muy atentamente. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Federico, Ezequiel. Sin duda, estamos en momentos de gran incertidumbre. No sabemos cuándo van a reabrir nuestros museos, pero además no sabemos si van a tener público. O sea, la única certeza que tenemos es que nada va a ser exactamente igual que antes. Y creo que este momento de incertidumbre es un momento ideal para pensar el rol de los museos públicos y de aquellos que custodian en un marco más general de la cultura. O sea, hay situaciones hoy inéditas de presencia de la investigación de los museos en las redes, que me parece que es muy importante. La posibilidad de que el patrimonio salga fuera de las fronteras del museo y navegue. Hay hábitos nuevos. Esto no quiere decir que no añoremos la presencialidad en los museos, pero sí significa, yo soy siempre muy optimista, significa que estamos inaugurando modalidades nuevas de vínculos entre los museos y sus públicos, entre las obras y sus públicos, que trascienden la fisicalidad y las fronteras y aprovechan este espacio virtual y esta inmovilidad forzada para pensar, para pensar, para recordar. Los individuos estamos recordando nuestras infancias, creo que a todos nos pasa, tenemos más tiempo para percibir perfumes que no sentíamos, de comidas, de flores, de... Ahí soñamos, o sea, el encierro ha generado sensibilidades nuevas. Y creo que es un momento importante para pensar sensibilidades nuevas en un orden general de la cultura. Creo que tal vez el caso del crimen de George Floyd en Estados Unidos y la reacción inmensa que hubo a partir de la difusión en las redes de una filmación nos tiene que hacer pensar el lugar de esa comunicación virtual para generar sentimientos, para generar sentido de comunidad, no pensar las redes como lugares en donde la gente está aislada en su casa. Y esto para pensar la memoria y el patrimonio que tienen los museos me parece que es decisivo, y además decisivo en términos de pensar que la investigación, aprovechar este momento para trabajar en detalles sobre algunas piezas, o sobre las colecciones, aprovechar este tiempo de incertidumbre para concertar investigaciones nuevas e interacciones nuevas con las artes contemporáneas, revivifica el concepto de patrimonio. O sea, lo pone a circular de modos renovados y para atenciones, para recibir atenciones nuevas. Y esto me parece que es un momento para potenciar ese tipo de reflexiones. Por otra parte, la responsabilidad, o sea, este es un momento de crisis, de una profunda crisis. Y así como el primer momento ha sido, el momento es todavía, de los epidemiólogos, de la ciencia, de la medicina, buscando vacunas, buscando remedios. Ahora toca el turno a la economía para asegurar que la gente pueda seguir comiendo después de esta gigante crisis, pero inmediatamente y simultáneamente es el momento de la cultura. O sea, la cultura es la que produce cambios a largo plazo, cambios en las mentalidades, cambios en los hábitos, y depende de todos nosotros, con cuotas de participación diversas, pero de todos nosotros, que esos cambios en la cultura sean para bien, sean para el bien común, como decía Belgrano, y que esos cambios en la cultura no sean horrorosos. Así que creo que es un momento de enorme responsabilidad, y que nuestro patrimonio, la imagen de nuestros héroes, nuestros museos, todo está involucrado en eso. Bueno, por ahora... Gracias Laura, perdón, estaba ahí. El audio silenciado. Santiago, ¿querías empezar con algún comentario? Sí, hola a todos. Primero, muchas gracias a Ezequiel y a Federico por la invitación. Un placer estar charlando con ustedes y con Laura hoy. Yo voy a leer un muy breve texto, también focalizando un poco en el rol de los museos hoy, y proyectándolo un poco para los próximos meses y años también, con un pensamiento más a largo plazo. Y me gustaría empezar con una anécdota, un texto de César Aira, que escribió en una conferencia en los años 2000, a comienzos de los 2000, cuando visitó La Habana, y fue especialmente al Museo de Lezama Lima, y ahí escribió un texto grandioso, que se llama En La Habana, precisamente. Y él dice en ese mismo texto que lamentablemente el Museo de Bellas Artes estaba cerrado por refacciones cuando intentó visitarlo, y por lo tanto no pude ver cuadros ni buenos ni malos. Quizás fue mejor así, quizás siempre debería ser así. Es una cita muy precisa, porque en un punto hace un elogio a ese museo cerrado, y el museo cerrado, pienso, es la posibilidad de imaginarlo nuevamente. Rodearlo, darle vueltas, pensar sus entradas, salidas. El museo cerrado también es una oportunidad para pensar el espacio mismo que lo rodea. Todos los afueras de ese museo. Me gusta pensar los museos y el patrimonio bajo el paraguas de lo que José Esteban Muñoz, en un libro que salió muy recientemente en español, propone como utopía queer. Y esto no es un tema o un marco teórico, sino que es una propuesta para pensar aquello que custodiamos como incompleto. Pero no incompleto en el sentido de faltante, sino incompleto como aquello que es una posibilidad o una serie de posibilidades. La utopía para Muñoz tiene que ver con la desorganización temporal. Un momento en el que el aquí y ahora son trascendidos por un entonces y allí. Pensar el patrimonio en ese entonces y allí, pensar también que hay objetos que no pueden esperar. Pensar los patrimonios en la categoría de trauma más que de tesoro. Nos permite pensar nuevas posibilidades. Pensar las colecciones de museos como regalos y no como herencias. El museo cerrado temporalmente nos hace pensar también en el museo fantasma que propuso Rafael Esquirru cuando fundó el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Y lo fantasmal podría ser un modo de pensar una nueva circulación para el patrimonio. Las colecciones, los catálogos razonados, deben ser pensados comunitariamente. El rol del museo es convocar a esa reunión. Textos escritos por activistas, agrupaciones, artistas, historiadores. Textos pensados colectivamente, juradurías colectivas, debates en las salas, visitas a otras instituciones. Pensar en los museos pequeños como aquellos que tienen muchas veces prácticas más amables y posibles. Aprender de esas prácticas. Tener cuidado, los museos también son peligrosos. Pensar de nuevo en los tamaños, en qué decimos cuando llamamos a algo cuadro de museo o obra de museo. Me gusta la pregunta que planteó una vez Marcelo Expósito, que dice, ¿para qué puede servir la historia del arte a la gente? Y si el museo es un espacio para llevar eso adelante. Hace unos meses, concretamente en diciembre, cuando esperábamos la asunción de Alberto Fernández en Plaza de Mayo, con un grupo de artistas, montamos una exhibición en una carpa y se escribió una carta de deseos en relación a los museos y al patrimonio y a las artes visuales. Entre las muchas propuestas que había en esa carta, una era, por ejemplo, pagar la deuda externa con la colección Santa Marina del Bellas Artes, o un carnaval y desfile de obras del siglo XIX por año en la ciudad. Había una que era más curiosa, que era crear la asamblea permanente de sustitución del museo. Y la carta decía, como el museo es un formato de institución muy antiguo, obsoleto y colonialista, necesitamos pensar otras maneras de hacer y mostrar arte. Y para esto se crearía la asamblea permanente de sustitución del museo. Esta asamblea libre pensaría modos de sustituir el museo, pero esto no implicaría que el museo desaparezca, sino pensar modos de sustituirlo creativamente para volver nuevamente al museo. Pero con otro gesto y con otra actitud. Creo que estamos muy lejos de una actitud vanguardista anti-museo y estamos mucho más cerca en confiarle a estos edificios y objetos, a sus programas y muestras, nuevas y múltiples maneras de mostrar, circular, estudiar lo que ya tenemos y lo que queremos que sea. Los museos podrían pensarse también bajo una política del fracaso y dentro de la esfera de lo público. Y es un fracaso en términos de proyecto moderno, pero también es un fracaso en el sentido de la desilusión. Pensar al museo como una desilusión. Y esto último nos da la posibilidad de hacer otra cosa u otras cosas. La imposibilidad o el daño de representar desde los museos de bellas artes es bien clara, y más clara aún en sus colecciones, que ni siquiera hoy tienen recursos para seguir creciendo más allá de donaciones. A su vez, pensar en esta política del fracaso implica pensar si queremos conservar o cambiar el modo en el que llamamos a nuestras instituciones. Esos nombres no están deteniendo algo de lo que estamos pensando en ellas, cómo se llaman estos museos o estas instituciones. Seguimos sosteniendo categorías tan burocráticas para las artes, como nacional, provincial, municipal, en los propios nombres de las instituciones. También el matrimonio inseparable de bellas artes, que se sigue repitiendo incansablemente en esos nombres. Hacer más lentas las prácticas y encontrar un tiempo propio. La imagen para una posible pospandemia es la de un museo tortuga. Si tanto pensamos la palabra distancia en estos últimos meses, pienso que también es una oportunidad para pensar esto mismo en relación a las obras y al patrimonio. Cada vez que montamos una exhibición pensamos en las distancias. Pensemos museos con distancias propias, no impuestas. Distancias que salen de trabajar con la misma colección, que son el resultado de uno o varios acuerdos. Eso por ahora para comenzar con la charla. Gracias. Gracias, Santi. Bueno, resulta muy interesante los dos planteos. En cierto sentido, los dos son muy optimistas. Eso es muy interesante, aunque desde perspectivas diferentes. La pregunta que se me ocurre ahora en este planteo de crisis y de oportunidades que han planteado es ¿para qué va a servir el museo? ¿Cómo se imaginan que va a ser el arte en el futuro? Si realmente la pandemia es una diáspora y hay que volver a algo o hay que transformarlo, como planteaba Santiago, en un museo diferente o pensar en el arte y en los museos en marcos locales, en marcos completamente transformados en su contexto. Y te quería preguntar también, Laura, ¿qué sensibilidades nuevas te imaginas para con el patrimonio, para con la memoria de los museos en este marco de lo que sigue? Bueno, no sé, imagino muchas cosas. Yo escuchaba Santiago y pensaba, por un lado, imagino, porque ya estoy viendo una interacción nueva entre las artes, esas viejas, bellas artes separadas de las artes manuales, decorativas, performáticas, la música. Creo que la mixtura que se está generando hoy espero que continúe también en la presencialidad. Mixturas que tienen que ver con romper las fronteras, de las fronteras tradicionales de las artes. Hemos visto actores y actrices de teatro interactuando o recreando obras emblemáticas de museos, pero también hemos visto caricaturistas y autores de memes que para mí son, o sea, no hay distinción entre las artes, y para mí son grandes artistas produciendo hallazgos poéticos fabulosos que circulan en las redes, fabulosos, y que además ponen nuevas miradas sobre el patrimonio de los museos, o sea, ese trabajo de las sensibilidades, aprovechando, por un lado, el soporte de obras icónicas, que me parece que es importante, yo me he pasado dando entrevistas sobre la fiebre amarilla de Blanes, o Sin Pan y Sin Trabajo, o sea, esas obras, y no sé, y estaba pensando en esos memes de la Yoconda besándose con Van Gogh porque está el museo cerrado, bueno, esas cosas para mí están actuando ya sobre la creación de nuevas sensibilidades. Y por otra parte, este detenimiento hace que sea posible algo, una actividad que a mí siempre me pareció fascinante, y creo que de Santiago también porque he visto obras de él así, que es tomar una pequeña pieza del acervo de un museo, los museos siempre tienen una cantidad de piezas exorbitantes que no se puede mostrar, recién Santiago ponía el ejemplo de la Sala Guerrico, que era como eran las cuadrerías del siglo XIX, atiborradas, que hoy no podemos distinguir un grupo que la pared está tapada, bueno, poner la atención sobre un objeto, y a veces el objeto más insospechado, más pequeño, y a partir de ahí construir una historia, o construir una performance, o construir una mirada nueva sobre ese pasado. Y esto me parece que es una oportunidad fascinante para hacerlo. Ayer salió en el diario que un pescador encontró en el río Paraná, que está vacío, sin gente, en silencio, qué sé yo, cadenas de la batalla de la vuelta de obligado. Bueno, eso es porque estaba mirando con más atención el barro que estaba pisando. Entonces, creo que esta posibilidad de mirar con más atención es extraordinaria, y que me parece que es un camino. Y el otro que te decía, para mí importantísimo, es esta mezcolanza de artes, o sea, derribar esas fronteras, y ahí yo coincido con ese manifiesto que nos leyó Santiago, derribar esas fronteras entre artes nobles y bajas, entre géneros, incluso en los espacios mismos, que en los museos se hace silencio, se camina despacito, se miran, las obras no se tocan, en el teatro se va a escuchar, o a mirar, bueno, que de pronto pueda haber allí, volver a pensarse esos espacios que ya, creo yo, no van a ser habitados del mismo modo. Pensaba en estas cuestiones que decías, Laura, digo, me parece interesante que la propuesta que están planteando es derribarlas desde la institución, o sea, ampliar la comunidad, pero desde la institución, cosa que realmente sí es nueva, en el sentido de que, bueno, obviamente las artes siempre estuvieron relacionadas, ya lo sabemos, como investigadores o como profesores, pero las instituciones están congeladas, y la pandemia yo creo, concuerdo, que plantea esa posibilidad. Por eso me interesaba lo que había planteado Santiago respecto a esta cuestión de estar cerca de las instituciones como lugares de, no sé si oficiales o de legitimación, pero marcando estas transformaciones. Me parecía interesante recuperar esa idea del pasado, de la identidad, y de ver qué pensabas, Santiago, algo de eso en el futuro que estamos imaginando. Gracias. Quería volver un poquito a lo anterior que habías presentado hoy, Fede, porque me parece que está bueno pensar el rol de los museos también en relación a esta última pregunta hacia futuro, esa pregunta que se está dando en un montón de espacios, debates virtuales, textos. En un punto yo creo que muchos museos, o la gran parte de los museos, perdieron la oportunidad de hacer eso ya, porque o eligieron la vía de generar contenido durante este momento, de manera incansable, o también hacerse esa pregunta de ese después, siempre, como preguntarse durante todos estos meses que atravesamos por ese después. Que en sí el museo creo que es un formato que continuamente debería estar pensando en ese después, no solo el después de la pandemia, sino el mañana, el mes que viene, como constantemente adecuándose y pensando esos cambios. Entonces creo que en un punto la pandemia es un cambio y una crisis enorme, pero a la vez creo que para el museo debería ser parte de su proceso habitual de reflexión. Y en eso también quería remarcar algo en relación a los museos del sur, a los museos con los cuales a nosotras nos toca trabajar, y creo que quedó muy visible a nivel global el triunfo en un punto de los museos públicos. Yo creo que al observar en qué condiciones se están reacomodando o están repensando los museos en el sur, el modelo de lo público da cientos de miles de posibilidades de sostenerse en el tiempo y de pensar ese futuro que los museos del norte no lo están pudiendo sostener, ¿no? Claramente por, sobre todo, por dónde tienen sus fondos, cómo son sus estructuras laborales, de las maneras en las que trabajan. Yo creo que ahí en un punto nosotros tenemos que estar muy orgullosos, si se quiere, o contentos de que tenemos un modelo de museo que pueda atravesar esta crisis, puede abrir nuevamente, y no necesita incansablemente del turismo para poder sostenerse. Yo creo que repensando y girando en torno a esa idea tenemos miles de posibilidades de pensar nuestros museos públicos y estar muy contentos de eso, me parece. Creo que es algo que antes no estaba tan visible, me parece que es en un punto, por lo menos ahora quedó tan exageradamente visible que nos da la pauta para continuar pensando desde ese lugar. Eso un poco. Ezequiel, no sé si querés agregar algo a las preguntas. Gracias, Federico. Sí, no, me anoté acá mientras hablaba Laura esta idea de qué interesante este universo de lo nuevo digital, por un lado, o sea, estas cosas que surgieron frente a la necesidad de mantener la comunicación entre nosotros, que es imprescindible, y al mismo tiempo creo que lo que deja en claro la pandemia es lo imprescindible que es para todos y para todas nosotres la experiencia sensible. O sea, no podemos vivir sin estar en contacto directo con la obra, con la obra de teatro, con la orquesta sonando, con el cantautor en vivo, o sea, descubrimos que eso también es parte imprescindible de nuestra realidad. Laura decía algo que nos lleva a la idea de memoria y patrimonio que también está dando vuelta en todo esto, y identidad, que es el descubrimiento que hizo este pescador, porque estaba más atento de estas cadenas en el fondo del río Paraná, que le agregó algo a Laura, que también es porque el río Paraná tuvo una bajante inédita, o sea, también hubo algo del orden de lo que está más allá de nosotros que intervino ahí y que se hizo ese descubrimiento, que son las cadenas originales donde se fondearon las cadenas con que Mansilla quiso impedir, no, quiso mostrar que estaban violando una soberanía, porque hay una carta muy linda de Mansilla Rosas que dice ya han cortado las cadenas, pero quedó demostrado que estaban violando la soberanía, o sea, era un gesto de orden simbólico, y con eso es con lo que trabajamos nosotros permanentemente, con lo que trabaja el arte y con lo que trabajan los museos, que es el universo de lo simbólico. Bueno, desde las cadenas de obligado hasta los museos de mañana, que tengo confianza en que los desarrollarán Santiago y Federico, me parece que todos los temas que se plantearon hoy son muy muy importantes para trabajar, no hacia reponer esa vieja normalidad que nos trajo a esta situación dramática, ni a construir una nueva normalidad sin más, o sea, creo que ahora el gran desafío es cómo construir un mundo nuevo con nuevos pactos sociales. Bueno, pequeño desafío que empezamos, de algún modo, en la cultura de la Provincia de Buenos Aires con estos diálogos. Buenísimo. Yo quería agregar también, pensando en esta cuestión de la virtualidad, que de algún modo lo que se le pide a las artes y a la cultura es, no sé qué pensarán ustedes, después me dirán, pero es recuperar como un tiempo diferente, porque el tiempo de la virtualidad y el tiempo que estamos atravesando es raro, es extraño, y el tiempo en el museo, por ejemplo, es otro, completamente distinto. Es decir, el encuentro con la obra de arte no es lo mismo que comprar algo por internet, digamos, tiene otra lógica, el patrimonio se puede exponer o mostrar en la virtualidad de forma extraordinaria, pero al mismo tiempo pierde toda esa materialidad que nos interesa tanto y que tiene que interesar y la gente tiene que apropiarse de eso. Entonces me parecía muy interesante empezar a pensar estas instituciones más laxas, como son el museo que debe ser la más flexible que tiene el Estado en cierto sentido, porque se transforma continuamente, o como decía Santiago, se debería transformar continuamente y ser ese su Estado de permanente discusión con el pasado y con la construcción de una identidad, los encuentros sobre culturas bonaerenses, no, bueno, es una identidad múltiple, pero es una identidad, hay que construirla y hay que defenderla en el marco también de lo simbólico de la construcción del pasado y del porvenir, digamos. Así que en ese sentido, bueno, les agradezco muchísimo compartir este espacio, para mí fue un verdadero placer, y bueno, espero que sigamos compartiendo espacios y teniendo este tipo de diálogos. Bueno, muchísimas gracias. Yo quisiera dos reflexiones finales. Una, no creo en absoluto que la virtualidad compita con la experiencia presencial, al revés, creo que se potencian mutuamente. Como observó Roger Chartier respecto de los libros, la lectura en pantallas no va a matar el libro, las pantallas no van a matar los museos. Y la segunda cosa muy importante que mencionó Ezequiel es que hay fenómenos naturales que nos están afectando. La bajante del río Paraná y el virus son fenómenos naturales de una naturaleza maltratada por nosotros, por los seres humanos. Entonces, yo también espero que la cultura produzca cambios de fondo y que no sigamos haciendo semejante daño para que este alerta nos ayude a construir un mundo distinto. Gracias, Laura. Gracias por la invitación. Andy, ¿querías hacer alguna reflexión final? Sí, simplemente que creo que siguiendo a Laura también, creo que la virtualidad también, por lo menos lo que hemos visto en estos últimos meses, proyectó y generó intercambios en los espacios de los programas públicos de los museos, que creo que hasta ahora tenían muchas limitantes en relación a cómo nos comunicábamos y los museos invertían mucho dinero en pagar pasajes y organizar grandes eventos y creo que fue una reacción a que podemos estar viendo un seminario como el de Historias Indígenas que hizo el MASPI la semana pasada y en eso estar mucho más comunicados entre instituciones y compartir eso hacia afuera de una manera más flexible. Así que eso, bueno, muchas gracias a los tres por compartir esta mesa. Yo les digo gracias a Santiago, a Laura, a Federico y esperamos hacer otra presencial pronto en nuestra capital, la Ciudad de La Plata y los invitamos en cinco minutos a la próxima mesa sobre patrimonio y diversidad. Muchas gracias a todos por participar. Gracias, Laura. Gracias, Santiago. Bueno, hola, buenas tardes a todos y todas en nuestra audiencia. Bienvenidos a este encuentro que va a tratar sobre patrimonio y diversidad dentro de este ciclo de diálogos de culturas bonaerenses, de culturas en plural. Yo soy Félix Sisti Ripoll, soy investigador del archivo histórico, egresado de la Universidad de La Plata, soy bonaerense. Tengo el privilegio de ser un trabajador de la cultura, ya que me desempeño en el archivo histórico como investigador y referencista en la sala de investigadores, donde me pueden encontrar en la post-pandemia por las mañanas, en el pasaje de Ardorrocha, donde está nuestra sede. Al mismo tiempo, bueno, soy músico de rock independiente en el grupo 107 Faunos, por lo cual este ciclo de culturas y de diversidades y de identidades plurales me convoca plenamente. Me parece que es un ámbito muy bueno para intercambiar perspectivas, para pensar y repensar el Estado, el accionar público, para diseñar políticas que promuevan discursos diversos y plurales, tomando un poco las palabras que usó el gobernador y el ministro Costa, así como Tristán Bauer, esta mañana en la inauguración. Nuestro espacio trata sobre diversidad y patrimonio, por lo cual las nociones de culturas en plural y de identidades bonaerenses diversas es acorde a las demandas de una población cada vez más plural y diferente, ¿no? Y en esa pluralidad es donde encontramos la riqueza material e inmaterial y el patrimonio de nuestra comunidad, de nuestra sociedad. Pero también en esta diversidad se expresa el conflicto en torno a la construcción de sentidos y significaciones en torno al lugar que cada discurso diferente promueve, intenta legitimar y validar. Por mi parte, en mi trabajo cotidiano, en el archivo, en el documentación que constituye el acervo de las voces del pasado bonaerense, el otro, el distinto, el diferente, siempre aparece mediado por un censor que es el juez, el juez de paz, aparece en una circunstancia extraordinaria y por lo general desgraciada. Lo que nos lleva a pensar qué constituye y qué puede y debe reunir el patrimonio, qué voces debe incorporar, de qué manera pensar políticas públicas inclusivas que garanticen la pluralidad y la diversidad. Para eso tenemos un panel que está compuesto por la doctora en Comunicación Lía Gómez, el licenciado en Curaduría e Historia del Arte Juan Ignacio Marasco, y la licenciada Verónica Astiroz-Creñán, que ella es licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, miembro de la comunidad mapuche EPU-Lafken en Los Toldos, y es directora de Diversidad y Prácticas Identitarias de la Subsecretaría de Políticas Culturales de la provincia. Le vamos a dar la palabra a ella para que comience a contarnos sus ideas y sus propuestas para este futuro de post-pandemia que esperamos arranque y nos dé el ímpetu que esperábamos con el cambio de administración del año pasado, que se vio un poco afectado por esta pandemia mundial. Bueno, Verónica, bienvenida, buenas tardes, y te escuchamos estos ocho minutos breves que tenemos. Estás en mudo, Vero, todavía. Buenas tardes, Entonces, me presento en la lengua de origen de mi pueblo, del pueblo mapuche. Soy hablante recuperante del Mapuzungún, y presenté primero mi territorio, yo soy del territorio del verdor, de la Pampa Húmeda. El pueblo mapuche llama a su gente de acuerdo a la identidad territorial de la cual provienen, y hoy voy a compartir con ustedes algo de lo que es el patrimonio cultural del pueblo mapuche, del acervo y de la memoria histórica que tiene el pueblo mapuche en la etapa previa a la formación de la provincia de Buenos Aires. Queremos decir que esta nueva gestión ha dado una señal positiva para la inclusión de todos los pendientes que tiene esta provincia para reconocer las identidades previas a su conformación como provincia, y que esas identidades culturales previas son portadoras de una lengua, en el caso mío es el mapuzungún, y de otros pueblos que si bien no han sido originarios de esta provincia, han elegido esta provincia como espacio territorial donde emigrar, porque la vida en sus otros territorios se hacía difícil. Estoy nombrando al pueblo com, pueblo guaraní, pueblo quechua, el pueblo aymara, que vive sobre todo en el conurbano bonaerense, pero también hay mucha población en lo que se llama el interior de la provincia, en las pequeñas ciudades donde las comunidades también eligen por la calidad de vida residir en este territorio. Por lo cual es importante decir que esta provincia, digamos después de 200 años de constituida, no ha podido o ha querido reflotar, reconocer, reparar, aquellas memorias y aquellas instituciones culturales propias de nuestros pueblos que durante 200 años fueron silenciadas. Algunas instituciones propias nuestras, por ejemplo, el habla, la lengua ha sido prohibida por la ley de educación para unificar, digamos, con la lengua castellana monoparlante como única lengua oficial de comunicación del Estado provincial. Sin embargo, quiero pasar a la próxima filmina, sin embargo, la agenda indígena internacional en el 2019 ha reconocido a las lenguas indígenas como un patrimonio cultural que debe ser resguardado y protegido, y para eso hay un marco jurídico internacional a través de convenciones de la UNESCO, declaraciones de la ONU, que invitan a la Argentina a sumarse a este reconocimiento. Hay un retraso, evidentemente, en el cumplimiento de los derechos lingüísticos en la provincia de Buenos Aires, y esperamos que durante esta gestión podamos hacer algunos avances en términos de la revitalización de esas lenguas, de las cuatro lenguas que se hablan en la provincia, y poder mostrar también a quienes toman decisiones en términos de políticas públicas, por qué es importante incorporar las lenguas propias de nuestros pueblos, porque es una forma particular de entender un mundo, es una forma particular de comprender el universo, y al apagarse una lengua se apaga una manera de entender la vida en el territorio, la vida como relación entre el humano, y la relación también entre el humano con la naturaleza. Hay una cuestión muy sencilla que tiene que ver con el acto comunicativo en torno a si es posible o no es posible comunicarse, entenderse, comprender diferentes mundos, si se hablan dos lenguas diferentes, y el que, por ejemplo, me tiene que facilitar el acto de atenderme en un centro de atención primaria o en un hospital, puede comprender lo que estoy diciendo como dolencia o no lo puede comprender. Entonces voy a poner algunos ejemplos porque es importante definir una política de derechos lingüísticos en la provincia para facilitar el acceso a derechos. La lengua es un habilitante de derechos. Entonces podríamos nombrar, por ejemplo, una situación de parto de una mamá que es monoparlante del Mapuzungún o monoparlante guaraní o quechua o com, y llega a un hospital de atención, un hospital de cualquier ciudad, del Gran Buenos Aires, y en el momento que está ingresando, en el momento dolorida, en un momento límite también para la mujer por el dolor que está sintiendo, expresa su dolor en su lengua. Y el equipo médico que la asiste no habla su lengua. Entonces se produce una, digamos, una desatención o se produce una incomprensión, digamos, para poder facilitar el proceso del nacimiento y del parto. El otro acto que se impide a partir de la incomunicación o de la no comprensión de la otra lengua es en el acto médico. Podríamos preguntarnos si el COVID-19 se padece de la misma forma o hay múltiples formas de padecer el COVID y ese padecimiento tiene que ver con cómo comprendemos la enfermedad y cómo explicamos la llegada de una nueva enfermedad que es indecodificable para el mundo científico aún y también para pueblos originarios. Por lo tanto, el padecer también tiene que ver con la estructura cultural de la cual uno proviene. Y entonces se produce también una interrupción del ejercicio del derecho a garantizar la salud porque los equipos médicos no están preparados para recibir pacientes o usuarios del sistema público que tienen otras miradas o otras perspectivas que no son ni judío-cristianas ni occidentales para poder comunicar cuál es el problema de salud que está padeciendo. Otra de los... Ya tenemos que ir un poco redondeando ya sé que el tiempo... Entonces, nombro otra cuestión que tiene que ver con la comunicación de los planes y programas de gobierno que también son comunicados en castellano y que muchas veces no se puede facilitar digamos el ejercicio del acceso a ese derecho social porque no se comprende la lengua en que se está hablando. Por lo tanto, desde el programa nuestro de revitalización lingüística en la dirección de diversidad y prácticas identitarias vamos a intentar facilitar digamos estos procesos que promuevan el entendimiento entre culturas y lenguas. Gracias. Bueno, muy interesante lo que nos presentaba Verónica qué diversidad de problemáticas tiene la diversidad y ahora le vamos a dar la piea que nos comente sus temáticas a Juan Ignacio Marasco que él es licenciado en Curaduría de Historia del Arte por la UNSA que fue asesor de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y del Consejo Deliberante de La Plata así como Secretario de Cultura de la Federación Argentina LGBT Bienvenido Juan Ignacio Silencio Ahí ¿Me escuchás bien? ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto correcto te escuchamos Buenas tardes a todas a todos y a todes gracias Félix a las compañeras a las autoridades provinciales a Misterio de la Producción por la invitación voy a empezar realmente porque es muy limitado el tiempo lo estaba escuchando atentamente a Verónica y también en la mesa anterior a Laura Malosetti Costa para la diversidad sexual la pandemia en algún punto no es algo nuevo porque está estrictamente ligada con el acceso a la salud con la posibilidad con la cuestión del aislamiento el no poder visibilizarse quisiera empezar mencionando que tanto Verónica como yo estamos justamente tratando un concepto de patrimonio material que no tiene que ver estrechamente ligado con la concepción más tradicional o decimonónica si se quiere ¿no? del patrimonio en cuanto a objeto monumento edificio sino con el importante giro que se dio a partir del 2003 de la Mezco con la Convención de la Salvaguarda del Patrimonio Material donde aparecen justamente las ideas de la relevancia local la singularidad los usos sociales las concepciones de ese patrimonio como no solamente como integrador sino que incluso puede ser viviente y que está basado en la comunidad entonces en ese sentido preguntarnos ¿qué tiene que ver justamente estas concepciones del patrimonio material ¿no? hoy con la pandemia y con la diversidad sexual bueno haciendo un poco de recapitulando un poco de historia del movimiento de la diversidad LGBTIQ aparecen ahí tanto fragmentos narraciones algunos en archivos otros no otros por conformarse diversas diversas historias que tienen todas algo en común tanto para las personas homosexuales como del colectivo trans las libianas que tienen que ver con una historial de exclusión estigmatización discriminación persecución no solamente por parte de la sociedad y de la ciencia en el caso de la psiquiatría médica sino también del estado en democracia y en época de dictadura hace cinco años aproximadamente el museo de arte y memoria expuso las fichas de la dirección de inteligencia de la policía de la provincia de Buenos Aires catalogando a las personas del colectivo como personas amorales o peligrosas para la comunidad esto se refleja y se reflejó incluso hasta la actualidad en muchos medios gráficos y periodísticos televisivos con lo cual digamos estamos hablando de un colectivo en el marco de una sociedad que siempre fue que luchando por sus derechos reclamando por sus derechos siempre fue además de como mencionamos excluido estigmatizado y discriminado no considerado ni siquiera como parte de la sociedad entonces hay mucho no es nueva por eso digo que no es nueva una pandemia para la diversidad sexual en términos de ese pasado obviamente que hay particularidades que tienen que ver incluso con el territorio bonaerense pero que justamente tienen esta dualidad muy muy característica del movimiento LGBT que tiene que ver con lo performativo y con lo político de los cuerpos pero a su vez con el reclamo histórico de los derechos es inevitable mencionar a Roberto y Carlos Jauregui en su militancia y no solamente en la lucha por la salud sino también pueden aparecer quizás otras historias o narraciones como las de los herramientos del Delta donde se celebraban fiestas clandestinas ahora estas redes estas organizaciones que empiezan a aparecer apenas terminada la dictadura y comenzada la democracia en la primera mitad de la década del 80 son redes y son espacios que fueron el semillero fundamental para las estrategias de lucha contra la represión policial en ese momento y para todo lo que vendría después y inevitablemente ahí el tiempo y la historia nos lleva a la primera marcha del orgullo en 1992 no porque estemos periodizando puntualmente pero ese devenir que empieza en el 67 en territorio bonaerense dos años antes de las revueltas iniciadas por afro-norteamericanes en Stonewall en el 67 en la provincia que junto con las profesiones de SUBA y con otras organizaciones van a devenir la Frente de Liberación Homosexual tienen un salto muy grande en los 80 con las organizaciones ya un poco más visibles y recién con el reconocimiento del Estado en tanto y en cuanto a la posibilidad de que las personas del colectivo LGBT puedan reunirse en la sociedad ya en el año 92 con la primera marcha es un devenir de toda esa historia de resiliencia de resistencia y de resiliencia con lo cual digo en términos de lo que hablábamos de patrimonio inmaterial de de usos costumbres que se va resignificando todo el tiempo porque no es algo estático es algo muy dinámico esto muy bien lo viene trabajando desde Comos el arquitecto Pedro de Leye hace mucho tiempo que ya aparecen normativas de la nación normativas de la ciudad en cuanto a la relevancia local de los espacios en cuanto a lo que mencionábamos de la UNESCO en relación a que la UNESCO mismo reconoce que son los pueblos quienes pueden determinar cuál es su patrimonio en el ámbito de su comunidad en definitiva entonces la idea de estos espacios estas redes que se vienen tejiendo más allá de las periodizaciones que se puede hacer de la historia del movimiento LGBTQ son espacios físicos tangibles algunos y otros no porque por supuesto como hablábamos hubo mucha clandestinidad hubo recién ahora incluso aparecen en las nuevas generaciones espacios de confluencia del movimiento LGBTQ en horarios de lo que se pueden denominar como más tradicionales ¿no? de día y que van más allá de los históricos espacios de la noche discos y clubes donde igual asimismo como en contramando en 1984 decíamos se reunían las asociaciones para determinar las estrategias del colectivo en definitiva en algún punto hacia los 50 años que va a cumplir la historia del movimiento LGBTQ argentino podríamos decir que esta perspectiva de esta historia de resiliencia y de resistencia es una historia que podríamos inscribirla en el ámbito de los derechos humanos en el ámbito del acceso no solamente de reconocimiento de las minorías o de derechos de las minorías no solamente de poder amar y ser quien ya termino no solamente de poder ser de poder ser quien uno es y de poder amar libremente sino en el marco de los derechos por la salud por amar libremente por la democracia contra la represión digo inscribirla en el marco de lo que fueron de los derechos humanos bueno muy interesante Juan ahora después de que Lía presente por ahí hacemos unas preguntas o nos intercambiamos algunas ideas le vamos a dar la palabra a Lía Gómez ella es doctora en comunicación licenciada de la Universidad de La Plata es docente en la Facultad de Periodismo y en la UNCI también e investigadora bienvenida Lía te damos la palabra a vos muchas gracias se me escucha bien ahí porque se me acaba de cortar la luz en mi casa así que me conecté con datos pero supongo que estamos bien ¿no? correcto genial bueno esas son las cosas que tienen este tipo de actividades también y son parte del proceso de la pandemia que estamos atravesados por la tecnología cotidianamente una de las cosas que pensaba cuando me invitaron una de las cosas que pensaba en este recorrido a partir de las escuchas y de escucharlo también a Juan Ignacio y a Verónica y al iniciar este pensamiento por cómo atravesar esto del arte el patrimonio y la pandemia es esto del patrimonio intangible ¿no? cómo pensar un patrimonio que se salga de la lectura clásica de cómo entendemos este patrimonio y lo planteo como intangible también para poner en tensión algunas cuestiones vinculadas a la materialidad o la no materialidad en un momento en el que estamos atravesados por una cultura digital que no sabemos muy bien dónde está situada digamos de hecho está situada muchas veces en servidores de los que ni siquiera tenemos conciencia clara en función de cuál es la nacionalidad de esos procesos y ayer conversando con un compañero que también formó parte de la organización de esta mesa poníamos en tensión esto de decir bueno en realidad todo patrimonio tiene que ver con una construcción simbólica porque un edificio que un edificio sea patrimonio de la humanidad tiene que ver con un relato con una historia con una construcción simbólica en relación a eso y recordaba cuando hoy a la mañana abrían estas jornadas que planteaban esto de bueno la cultura y la producción asociadas digo la revolución cultural de algún modo también tiene que ver con la construcción de una revolución económico social histórica y política y desde ahí pensar el patrimonio me parece que es una de las líneas posibles entonces pensar el patrimonio en el campo artístico cultural de algún modo es problematizar todo esto de bueno cuáles son los sentidos que construimos sobre el patrimonio cuáles son las inmaterialidades que nos forman en el campo de nuestra cultura Verónica hablaba hoy de bueno la lengua mapuche y cómo son esas problemáticas en términos al derecho de la lengua también en relación a los pueblos originarios de nuestra provincia pero también a toda la territorialidad de la Argentina recordaba allí una de las películas que está en el museo del cine y ahora van a saber por qué nombró esto que se llama El último malón que habla sobre la historia de la revuelta la última revuelta Mocoví en relación a cómo se contó la historia oficial y cómo los sobrevivientes narran la historia y que el cine recupera en esa cinta que forma parte efectivamente del patrimonio fílmico de la Argentina en este caso entonces pensar el campo artístico-cultural para problematizar el patrimonio tiene que ver para mí o por lo menos era la pregunta que traía la charla con pensar los tiempos en relación pensar el pasado pensar el presente y también pensar el futuro porque estos tiempos dialogan y esto me lleva a la pregunta sobre el patrimonio del ayer y cómo se conserva hoy y el patrimonio del hoy y cómo se conserva hacia adelante las tensiones que generan este tipo de procesos por ejemplo vinculado al cine y hablo desde el cine porque es un poco el campo en el que mejor me muevo en algún sentido pensemos que la ciudad de la plata todo lo que tiene que ver con el archivo fílmico de la vieja escuela o la vieja carrera de cine fue encontrada por un no docente en realidad fue escondida por un no docente en los sótanos de esa institución que ahora se llama Facultad de Artes y dejó de lado ese nombre de las bellas artes que también mencionaban en la charla que nos precedió y se escondió ese material porque la escuela y la carrera fue cesanteada fue censurada fue cerrada y esa noción casi de instinto de esconder esas latas fue lo que permitió que años más tarde pudiéramos recuperarlas y ver las imágenes que allí están les decía que se me cortó la luz así que no les puedo compartir pantalla con esas imágenes pero si vemos esos cortometrajes encontramos allí muchas de las imágenes que nos narran la ciudad de la plata en otro tiempo y que en narrarnos la ciudad de la plata de otro tiempo también nos narran los testimonios de un contexto histórico particular y que solamente podemos acceder a través del resguardo de esas imágenes entonces las imágenes en el campo artístico son sumamente necesarias de poder tener una política pública para pensar también cuál es el lugar del estado una política pública que las cuide que las resguarde que construya un archivo que nos permita vernos en el futuro en el presente digamos pienso en estos días se cumplen 100 años de la radio por ejemplo dentro de muy poquitos días y allí una película que se llama Los ídolos de la radio es una película del año 1934 que tiene como protagonista Ada Falcón que es la única película que tiene como protagonista Ada Falcón y que además hay otra película que se hace en el año 2003 que se llama Yo no sé que me han hecho tus ojos que encuentra a Ada Falcón Ada Falcón ustedes saben que es una de las cancionistas más famosas de la Argentina que en un momento desaparece de la escena pública nadie sabe qué sucedió con ella esta película del 34 la recupera en su voz y en su imagen y la película del 2003 la encuentra en un pueblito perdido de Córdoba y la vuelve a la escena pública entonces allí hay una historicidad de la cultura que tiene que ver con el lugar de las cancionistas y el campo de la radio en estos 100 años que cumple la radio pero al mismo tiempo hay toda una configuración del modo de producción de la cultura masiva también que se puede ver en ese cine por eso conservar la imagen es clave para conservar el patrimonio de la cultura una de las cosas que pienso también en la provincia de Buenos Aires es que la provincia de Buenos Aires no tiene una ley de audiovisual una ley que permita la conservación de ese patrimonio hay un proyecto de ley en la Cámara de Diputados que habla sobre la creación de un banco audiovisual es un proyecto que está vinculado más al turismo que al campo de la construcción cultural y artística pero está ahí como proyecto recuerden que hace unos años también de la mano de Fernando Martín Peña de Teresa Parodi cuando estaba en el Ministerio de Cultura antes que lo deshacieran y ahora por suerte vuelve a existir a través de la guía de Tristan Bauer en este proceso se generó la idea de la Cinemateca del Archivo Nacional que quedó ahí en medio camino y que sería interesante volver a preguntarnos qué sucede con esto en la provincia de Buenos Aires y cómo damos lugar a la conservación de esas memorias de esos archivos y de esas imágenes un caso muy particular también en esta provincia es el caso de que en el municipio de Quilmes tenemos al primer animador argentino que es Quirino Cristiani y que no es reconocido ni siquiera es conocido a nivel masivo en términos de que fue la primer película animada sonora de hecho vino incluso hasta Walt Disney a conocerlo y generó un vínculo en términos de lo que significó ese avance tecnológico cultural narrativo y lo hicimos en la provincia de Buenos Aires o en la ciudad de Pihué por ejemplo donde hay un grupo que se llama Fotocine Pihué que recupera archivos de esos primeros años de la construcción de una ciudad que fue fundada por colonias francesas entre otras colonias pero la gran masa era una colonia francesa y que de repente encontramos imágenes allí que son propiedad de un particular no están en el acervo de lo público sino que tienen que ver con la cooperativa eléctrica por ejemplo que es un símbolo en la ciudad y que tiene toda una historicidad en imágenes que está en manos de un privado y no del espacio público en relación a poder pensar la memoria como un derecho también esto de pensar el patrimonio como un lugar de acceso y de derecho a la cultura me parece interesante y así podríamos seguir dando ejemplos pero me interesa pensar también en esta variada configuración de pensar el patrimonio de lo inmaterial que sucede con las imágenes de la pandemia se ha producido mucho en estos tiempos y se ha producido en un contexto y además se ha producido en configurando otros modos de hacer en el campo artístico también porque esto de estar aislados en nuestras casas también nos lleva a pensar los modos de producción en el campo del arte y eso genera otras formas narrativas que se están sucediendo y que se están compartiendo en la digitalidad de la red bueno ¿qué sucede con esos procesos y cómo vamos a guardar la memoria de este tiempo que es un tiempo muy particular y que va a ser seguramente necesario que lo recordemos a futuro para contarles a otras generaciones entonces me parece que pensar la materialidad del patrimonio también nos lleva a la pregunta por la materialidad de la digitalidad por cómo conservar esos lenguajes digo hoy la escuchaba Verónica y bueno ¿qué pasa con la oralidad de esos pueblos? ¿cómo configurar una mirada sobre el patrimonio que recupere también todo ese proceso cultural que nos hace como provincia de Buenos Aires y que es muchísimo más rica en su complejidad digamos en esto de incluso en relación a lo que contaba Juani en función de cómo se fue configurando una identidad colectiva que también se pone en imagen se pone en escena y que es necesario que las generaciones futuras las recuperen para construir un futuro con mayor respeto y diversidad me parece que es interesante que pensemos estas cosas y que insisto que no es de hoy sino que tiene incluso una historia en el campo teórico y político ya la revolución cultural estaba planteada desde Mao Zedong pasando por el peronismo hasta acá hay algo de eso que aparece sumamente interesante para ser recuperado reconocido e indagado y pensar en las imágenes que nos configuran hoy también es pensar en las imágenes que nos van a configurar el futuro y por supuesto que configuran el presente y el pasado en esa mirada que podemos enunciar entonces la pregunta un poco que me hacía en esta mesa sobre el arte y el patrimonio y las políticas culturales tiene que ver con esto cuál es el lugar del Estado en encontrar esos procesos de generar conciencia sobre la importancia de la memoria y del archivo y al mismo tiempo cuál es el lugar del acceso a eso en términos no solamente de acceso tecnológico sino también de acceso cultural a comprender que todo aquello que tenga que ver con nuestra historia seguramente nos hará tener una mejor mirada del futuro muchas gracias Lía es muy interesante lo que estabas contando bueno lo que contó Juan Ignacio y Verónica también creo que nos llevamos muchas preguntas incorporamos problemáticas que tal vez están silenciadas o ocultas y que justamente como hablaba al principio y comentaba esto de el espacio donde los discursos se enfrentan en esta diversidad de nuestra identidad o identidades plurales bonaerenses que queremos valorar y poner que todos puedan difundir y tener su voz y legitimarla y validarla así como construir su pasado como el colectivo LGBT que se consolidó en la solidaridad y en la lucha configurando espacios de los cuales podemos incorporar a nuestro acervo y a nuestro patrimonio porque son voces que fueron habladas por la dirección de inteligencia de la policía de la provincia de Buenos Aires por ejemplo o la invisibilización a los derechos lingüísticos como nos hablaba Verónica que es como explicaba el ministro Costa esta mañana garantizar el acceso a los derechos culturales decía el ministro y sociales en general a una atención médica de calidad y que no esté basada en el monolenguaje en el castellano hegemónico y brutal para todas las poblaciones que no contempla a la variedad y está buenísimo esta cuestión que nos planteaba Díaz de a dónde va a parar todo esto cómo se puede constituir un nuevo acervo o un acervo que incluya las diversidades y tenga un estado ya no tan tan vigilante y censor sino que permita la expresión y permita que validar estos discursos no sé si alguno quiere hacer algún comentario más como siempre el tiempo apremia mucho en estas reuniones o en estas mesas redondas Juani muy breve muy breve gracias Félix muy breve muy corto sí en relación a lo que decía Lía lo que mencionabas recién vos quienes sí saben de de hacer frente a prácticamente un genocidio porque así así se posicionan políticamente son las compañeras del colectivo trans y justamente porque son hasta el día de hoy quienes insisto más allá de los reconocimientos de los derechos de la última de la última década tienen una historia que incluso ellas mismas la están contando en el archivo de la memoria trans porque son las mismas compañeras trans quienes hacen todo el trabajo digitalizan y fueron recopilando todos estos fragmentos y estas historias de otras compañeras que incluso tal como ellas pusieron de título en la curaduría esta se fue a esta la mataron y esta no está más entonces así se incluso se autotipulan en el archivo de la memoria trans como las sobrevivientes las sobrevivientes son esas pocas que están configurándose patrimonio y desde ya que desde los roles en los que estemos quienes estén en el estado en las funciones en el activismo etcétera debemos colaborar para que para que para la preservación de ese patrimonio y para que ese ese legado continúe para visibilizar esto que estuvimos hablando excelente para para generar conciencia digo porque ahí lo escuchaba Juan y decía bueno todo lo que se está articulando desde el colectivo y y pensaba que hace poco un coleccionador de películas viejas encuentran la basura un montón de películas que narran la las marchas de los actos públicos por ejemplo de la ciudad de Chascomús ok y hay un montón de imágenes ahí que incluso en la escena pública aún en tiempos de digitalidad absoluta no no aparecen como disponibles digo porque lo que siempre aparece como disponible es lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires o en el centro del país digo pero imagínense así con todas las diversidades absolutas que tenemos como ciudadanos y ciudadanas de nuestra provincia entonces me parece que generar conciencia del valor del del archivo más allá de complejizar su forma digo porque después podemos poner en tensión si bueno qué es el archivo dónde lo guardamos un disco rígido es un archivo depende de quién tenga la propiedad de eso cuál es el tiempo que va a durar eso y demás podemos complejizar un montón de cosas pero me parece que el primer paso tiene que ver en concientizar con que efectivamente las imágenes que nosotros producimos históricamente tienen que ver con un proceso identitario de construir una ciudadanía bonaerense entonces desde ahí me parece interesante el desafío de pensar en políticas públicas que articulen eso incluso en diálogo con las universidades donde la provincia es una de las provincias que más universidades tiene entonces también pensar en el lugar de las universidades en este en este nexo me parece interesante buenísimo el día creo que ver hoy va a ser algún comentario más sí para irnos esperanzados voy a leer un pequeño una pequeña poesía en Mapuzungun que hice yo después la traduzco excelente que hable el viento que traiga la lengua del fuego que venga la lengua del agua que venga la lengua del río del mar que venga la lengua y el habla de la tierra de la tierra del verdor que venga la lengua de las mujeres poderosas del arco iris que llegue el habla y que hablemos la lengua de todos los hijos e hijas de los colores de esta tierra qué hermosa poesía en los dos idiomas es muy hermosa y nos lleva un poco también a pensar lo que hablaba Ezequiel Grimson en la conversación anterior que esta nueva normalidad no sea esa normalidad que ataca a la naturaleza y a los seres humanos que oprime sino que libere a la tierra y libere a los seres humanos para evitar estos futuros daños a todo el porvenir de nuestra especie bueno me encantó formar parte de este evento le agradezco mucho a la provincia que me invitó me gustó mucho escucharlos y espero que podamos plasmarlo en proyectos de políticas públicas y que seamos escuchados así que les quiero mandar muchos cariños a todos y a todas y vamos a dejar esta mesa redonda abierta creo que vamos a poder verla después en nuestras redes para todos los que no pudieron formar parte hoy así que bueno nos despedimos hasta luego a todos y a todas muchas gracias bueno buenas tardes a todos y todas les doy la bienvenida a este encuentro sobre artes patrimonio y políticas culturales esta mesa es la tercera de una serie que empezó hoy esta mañana nos reúne aquí para hablar de música y territorio esa es la temática bueno así que antes de comenzar nuestra charla y este encuentro me gustaría leer un poco sobre los participantes aquí reunidos tenemos aquí a Valeria Tela que es maestra profesora y licenciada en música fundó y dirige la Orquesta Escuela de Chascomús donde implementó su metodología que ahora se desarrolla en todo el país transforma a los chicos y chicas a través de la música y así fue reconocida desde el Vaticano y hasta por Ringo Starr también tenemos con nosotros a Rocío Feltres y Vicente Quintreleo ambos son miembros del grupo Sudor Marica Rocío es mágister y doctorada en psicología por la UBA investigadora docente e integrante como decía de Sudor Marica que es un grupo de cumbia disidente y feminista queer oriunda de Dock Sud ambos son son oriundos de Dock Sud Vicente es mapuche chileno migrante realizador audiovisual en Miri volando cooperativa audiovisual y toca la guitarra en Sudor Marica Liliana Herrero también nos nos acompaña ella es música docente fue directora de la carrera de filosofía en la facultad de humanidades y artes y profesora adjunta en introducción a la filosofía y a las ciencias sociales en la facultad de derecho de la Universidad Nacional de Rosario ha publicado 15 trabajos discográficos como solista y compartido escenarios con reconocidos artistas del folclore de rock y de la música popular bueno yo me llamo Nicolás Favero soy miembro soy violinista miembro de la orquesta estable del Teatro Argentino de la Plata del Centro Provincial Teatro Argentino de la Plata bueno el teatro de la provincia el teatro público de la provincia y bueno lo que aquí nos convoca lo que aquí nos convoca es justamente que charlemos dialoguemos y reflexionemos sobre bueno esto que nos atravesó la pandemia ¿no es cierto? que nos este bichito microscópico que bueno nos cambió la vida a todos a todas y realmente en la cultura particularmente bueno porque nosotros necesitamos justamente donde más actúa este virus es en los espacios cerrados con mucha gente ¿no es cierto? así que bueno desde ya agradezco la invitación al Ministerio de Producción Ciencia e Innovación Tecnológica me parece una excelente idea que tengamos estas charlas me parecen realmente muy valiosas y bueno quería comenzar justamente charlando de esto de cómo nos afecta cómo nos ha impactado en nuestro quehacer en ¿no es cierto? en este inesperado contexto tal vez bueno Liliana vos te gustaría comenzar contándonos tus experiencias realmente qué has estado haciendo y bueno dándonos tu parecer me desmuteo lo primero que hago es abrir el micrófono tal cual me enseñaron bueno la aparición de esta proteína porque en realidad ni siquiera es un bicho digamos tan misteriosa y tan maligna ha provocado y ha trastocado las relaciones de todos nosotros no solo en la Argentina sino en el mundo ¿no? eso todos lo sabemos eso todos lo sabemos después lo que se puede decir en distintos lugares de la televisión de los medios y todo eso hay que tomarlo con pinza y yo particularmente recomiendo que si podemos apagar el televisor es mejor no creo que nos cambió absolutamente la vida al mundo artístico argentino insisto no solo en la Argentina ¿no? pero nos cambió la vida porque bueno cada uno tenía una planificación para realizar durante el año y no lo pudo hacer no lo pudo hacer todo se detuvo todo se paró después lentamente empezamos a buscarle cada uno una forma de comunicarnos y una forma de realizar nuestra tarea como podíamos en nuestras casas imagino que a ustedes chicos y chicas les habrá pasado lo mismo y a mí me alegra mucho estar con gente mucho más joven que yo y con músicos y docentes para poder y contigo violinista de semejante teatro que maravilla pero bueno yo empecé a aprender muy de a poco muy de a poco yo me niego a aceptar ciertas expresiones que si se han coagulado en esta época digamos una es la expresión mundo virtual bueno son conceptos contradictorios mundo virtual donde hay mundo no hay virtualidad donde hay virtualidad no hay mundo eso para mí es absolutamente claro mundo quiere decir abrazos quiere decir risas quiere decir llanos quiere decir calles quiere decir marchas quiere decir el ruido de los pasos las las conversaciones los abrazos los odios y los amores eso quiere decir entonces mundo virtual es una expresión acuñada no sé si por los medios o donde apareció esa expresión que a mí no me interesa la combato no me gusta y me parece que estamos yo por lo menos e imagino que todos ustedes también están esperando que esta forma de encontrarnos regrese regrese eso va a ser difícil no sabemos cuándo no sabemos si va a aparecer la vacuna si no va a aparecer según el diario que mide por ejemplo yo miré la portada de Clarín por supuesto habla en contra de la vacuna rusa y a favor de la vacuna norteamericana lógico pero eso todo eso ya lo sabemos todas esas historias que se repiten intensamente y por mucho tiempo otra cosa que no me gusta que se ha acuñado en estos tiempos digo son cosas yo digo estas palabras para que nos pongamos a conversar porque no me gusta que se acuñen palabras que no expresan lo que nosotros deseamos y lo que nosotros creemos esto quiere decir esto quiere decir que yo acepto la otra expresión para mi equivocada nueva normalidad bueno la verdad que no la verdad que no es que a mi la normalidad ya no me gustaba así que para que vamos a hablar de nueva normalidad que quiere decir estar supeditado a las formas tecnológicas a las formas digitales no no me parece que ahí no vamos a encontrar un lugar para estar más o menos felices y estar en lo que yo llamo mundo porque hay mundo porque hay hombres en el sentido universal quiero decir la palabra si no desmundaneizamos el mundo le quitamos lo que somos digamos que son los encuentros y la vida en comunidad yo creo que hay que construir comunidad aún en estas limitaciones que para mi es una gran limitación hay que construir comunidad y proyectos comunitarios para que retomemos a la calle digamos que es nuestro lugar la calle es un escenario para mi también entonces en ese escenario cuando llamo un escenario pienso en que lo que hay es un encuentro de cuerpos si no hay cuerpos es muy difícil que podamos hablar de mundo es muy difícil con todas sus variaciones con todos sus matices con todos sus piegues esa idea de cuerpo digamos pero la música también es un cuerpo que tiene un territorio que tiene una memoria que tiene un tiempo y cuando nos subimos al escenario sostenemos eso digamos desde la inscripción musical que cada uno tenga digo para empezar si les parece seguimos conversando no sé pero no quiero hablar yo sola no me gusta me parece muy interesante Liliana lo que lo que expresas realmente me encantaría bueno escuchar tal vez Rocío Vicente que tienen para opinar al respecto Vicente ahí me desmuteé ¿sí? ahí está bueno primero que todo hola todes muchas gracias por la invitación a ser parte de este encuentro la verdad que poder compartir estas ideas en estos tiempos de tanta distancia es sumamente necesario porque también nos permite poder visibilizar un montón de otras cosas que van apareciendo en este contexto nuevas problemáticas a la hora de producir nuevas formas que tenemos que adoptar con el fin de poder sostener estos modos de encuentro que Liliana recién señalaba comparto la idea de que el mundo justamente es eso es un encuentro constante de abrazos de compartir la vida en comunidad nos pasa a nosotras y a nosotros y a nosotros con sudor marica que es un proyecto que básicamente se sustenta del encuentro no solamente del encuentro de nosotros como integrantes de una banda sino también un encuentro con un público que nos acompaña y nos sigue en todos los escenarios la calle como decías vos recién también es un escenario sumamente importante para nosotras como proyecto somos para quienes no sepan somos una banda que se ha construido mucho desde desde la calle desde estar presentes en un montón de causas que nos convocaban que nos hacían sumarnos a través de nuestro trabajo que es la música que es la cumbia que es la alegría y que es la fiesta entonces justamente me parece que es sumamente importante poder generar estos espacios estos encuentros más que nada como una forma también de resistencia de ese mundo que anhelamos de esos encuentros que anhelamos y para poder también poder pensar de qué nuevos modos vamos a salir a encontrarnos cuando esta idea de nueva normalidad empiece a desarrollarse en lo concreto y en lo real nosotros con Subar Marica somos una banda que se forma en el barrio de Dock Sud de donde les estoy hablando en este momento somos una banda del conurbano de la zona sur que está conformada por distintos integrantes que venimos de distintas zonas del conurbano bonaerense en su mayoría y que de algún modo pudimos atravesar esta idea de combinar la cumbia como género musical tan popular con esta idea del encuentro cuando nace Subar Marica de algún modo nace como una trinchera en la que no solamente nos queríamos proteger sino que también queríamos empezar ahí desde ahí empezar a pensar en conjunto y en colectivo nuevas ideas que nos permitiesen poder hacer frente a una situación que en ese momento sí nos tenía sumamente atravesades a todes que tenía que ver con un gobierno de derecha con un proyecto neoliberal con un proyecto sistemático de empobrecimiento y de ajuste que de pronto se establecía como gobierno en este país Subar Marica nace al calor de de ese monstruo que se nos venía encima entonces en ese momento fue más importante que nunca esta posibilidad de poder estar juntes estar reunides para poder pensar en conjuntos cuáles iban a ser la forma en la que de algún modo nos íbamos a empezar a organizar ante este escenario tan nefasto hoy es una situación sumamente compleja porque Subar Marica pertenece a lo que podría identificar como una escena musical disidente que está atravesada por un montón de géneros musicales y está muy unida por experiencias y videncias que tienen que ver con nuestra comunidad LGTBIQ+. Entonces estamos como en un momento de suma efervescencia en la que muchos de estos proyectos que señalo estábamos en un momento como de mucha producción de mucha visibilidad de estar muy atentes a las causas y a las actividades a las que nos queríamos sumar para contribuir desde nuestro trabajo militante a estas banderas que queríamos levantar. Hoy estamos totalmente imposibilitados imposibilitadas imposibilitadas de poder avanzar con estos proyectos en su forma real digamos en esta forma que tenía que ver con los encuentros con el vernos con tocar en vivo con estar sobre un escenario y en contacto directo con nuestro público que estaba ahí también abrazándonos hoy tenemos que empezar a generar nuevos espacios y nuevas formas en la que empezar a pensar cómo seguir produciendo bajo este contexto pero no tratando de no establecerlo como un nuevo modo de hacer que se transforme de algún modo en una normalidad no queremos que se confiegue en esta nueva normalidad queremos por lo menos desde Sudor Marica y con un proyecto que venimos trabajando que es un festival el festival distópico un festival disidente digital para nosotros es muy importante como poder ser una residencia desde lo digital para sostener y darle trascendencia a los proyectos en su forma real digamos muchos proyectos musicales hoy estamos o sea ya sabemos que la crisis en sí está en una cultura profunda en una emergencia profunda con respecto a lo que tiene que ver con la pandemia con el cierre de los espacios culturales habemos un montón de trabajadoras y trabajadores de la cultura que hoy nos hemos imposibilitado de desarrollar nuestras actividades y hoy tenemos que inventar estos nuevos modos para sostener y trascender a esta pandemia para poder en un momento volver a encontrarnos así que nada quería compartir por su menos esa idea a partir de estos disparadores genial genial Vicente muy interesante realmente es como decía es muy realmente celebro yo esto de poder juntarnos acá a ver todos somos músicos de distintos digamos pero esa diversidad lo hace realmente muy interesante y me parece como decía muy constructivo me gustaría tal vez Rocío que dejes tu tu reflexión ahí ahí va ahí va ahí está bien qué difícil ¿no? muy difícil bueno también celebro este espacio sí estamos me parece todo es en esto de bueno ver qué hacemos pensaba cuando llegó la invitación para abordar este asunto música y territorio pensaba que lo primero que se me vino a la cabeza es esta idea de cuerpo como territorio y pensar que justamente estos cuerpos que habitamos hoy en día están bueno bastante entristecidos como habitados por una gran incertidumbre también como con un gran deseo de volver a los escenarios o a la calle y a la calle y a los escenarios como que es lo mismo ¿no? como decía Lili la calle y los escenarios o los pensamos en el mismo plano y disfrutamos lo mismo también y entregamos lo mismo no es que bueno acá un poquito menos acá un poquito más ¿no? como y bueno que estamos como me parece todo es como esto de buscar estrategias para conjurar algo de esa tristeza de diferentes maneras sea como bueno intentar seguir haciendo canciones componiendo delirando con amigues acerca de cómo va a ser ese reencuentro cómo va a ser esa vuelta también pensaba cómo estamos siempre con la vuelta ¿no? siempre esperando la vuelta una vez que llega la vuelta estamos esperando otra vuelta más y bueno no sé cuándo va a estar esto pero pero bueno está ese deseo de realmente de que nos podamos volver a encontrar y mientras tanto ir eso intentando estrategias para para conjurar la tristeza ¿no? y disponiendo de toda la imaginación política también para pensar como decía Ariri también otras formas de encuentro y de estar con otras sí extrañamos eso ¿no? los cuerpos el sudor la celebración la fiesta emborracharnos con Aníbez en un bar en un boliche en un toque todo eso que es el mundo como decía Ariri también ¿no? que es el compartir que es la exposición ante a lo imprevisto también ¿no? también escuchaba la primera charla que de este de este ciclo hace un rato que hablaban de esto de de la idea de la mezcla ¿no? de la importancia de la mezcla y pensaba que hay algo como también muy interesante en esto de la virtualidad en ese sentido que es poder conectar diferentes territorialidades ¿no? que tal vez no viven ni en la misma ciudad siquiera y bueno hay algo ahí de un espacio de encuentro que puede llegar a disponer aunque sea en la distancia a algo de una de una mixtura y en relación a esta idea de la mixtura también pensaba bueno sí que sudor marica también es un espacio de mezcla tiene que ver con es un territorio de experimentación porque venimos como también de diferentes lados porque hay algo de esa mezcla que también es lo que un poco lo vuelve como también algo potente porque hay como un intento de sostener las tensiones incluso que nos habitan y que se generan y de buscar como estrategias también para sobrevivir como banda como bandas pensando ya concretamente en la música como bandas como proyectos que están formados por sensibilidades que también tienen sus vaivenes y sus problemas y que bueno en medio de todo esto todo se vuelve como también más tenso nosotros como banda tuvimos alguna estrategia para también sostener algo de esas tensiones y que tuvo que ver en algún momento con habilitar algo o practicar algo del poliamor musical que lo loco yo lo nombro que es bueno que quienes formamos parte de la banda también formamos parte de otros proyectos ¿no? y eso está buenísimo porque aliviana un poco la expectativa que se tiene acerca de bueno de ¿qué pasa con Subur Marita? ¿qué hacemos? ¡ay! no podemos tocar ¿y ahora qué? ¿no? y también pensar justamente eso ¿no? que no sé digo el verbo cantar el verbo componer este el verbo tocar se puede conjurar conjugar de muchas maneras en muchos territorios este y con muchas composiciones diferentes ¿no? y eso también es algo que nos puede servir me parece como tal vez como trabajadores de la cultura y como músiques pensar en en las como infinitas conjugaciones de esos verbos ¿no? no sé no sé qué les pasa pero a mí me alivia un montón de pronto cantar una canción en mi casa en este mientras tanto en este momento y me apena mucho eso no poder otra vez como compartirla ni tener como eso ese esa esa efervescencia que sucede en el en el toque en vivo y cómo rebota en la piel de ¿no? en las pieles este y demás este bueno no quiero hablar tanto tengo más cosas para decir pero no ahí me gustaría sí no me encanta realmente y me quedo con eso que decías de esa mixtura yo ahí pensándolo y escuchándolos tal vez llego a la conclusión que esa esa virtualidad no necesariamente enfrentada o es un dualismo con la presencialidad digamos como es que es versus tal vez una se potencie con la otra y esto nos deje de enseñarse y bueno aprendamos de esto yo siempre trato de ver el vaso medio lleno y bueno yo creo que que eso nos va a quedar como creo yo bueno Valeria no quiero dejarte sin tiempo para que dejes tu tu parecer bueno también un honor encontrarnos en este espacio y bueno nosotros en realidad desde la metodología de orquesta escuela que es lo que desarrollamos y aplicamos por primera vez hace 22 años en la orquesta escuela de Chascomú bueno nos dedicamos a la educación integral usando la música justamente como un instrumento ¿no? cultivando nuestras capacidades y nuestro amor para no solo hacer vibrar las almas de los niños como decimos siempre sino para que esas almas vibrando hagan vibrar a otras ¿no? y bueno y coincido en esto que decía Vicente nosotros creemos en una pedagogía de la presencia entonces necesitamos de los encuentros como bien dijo Vicente recién y bueno estamos viviendo una excepcionalidad ¿no? una excepcionalidad y buscando nuevas formas como decía Liliana nuevas formas de mantener en nuestros cuerpos también como decía Rocío también ¿no? viva la música viva la música en cada uno de los niños que tenemos el honor como digo siempre de conocer y de acompañar en esta en lo mágico que es poder tener la música como nuestro tesoro ¿no? no solo para nosotros sino como un tesoro para compartir ¿no? y sostener en estos contextos los vínculos en las realidades complejas que toda esta situación nos exige bueno es una es una nueva recreación ¿no? nosotros que creamos como como dicen que interpretamos el músico bueno pensar desde otro desde otros lugares cómo sostener cómo sostener cómo cultivar y y cómo cómo además cómo cómo generamos perspectivas ¿no? cómo pensamos un nuevo horizonte para lo que por supuesto es lo que todos queremos que es ese reencuentro ¿no? Bien bueno muchas gracias Valeria bueno ¿me quería decir algo Nicolás? por favor sí adelante no porque me parece muy interesante lo que hemos hablado todos es evidente que como decía Rocío muy bien estamos en el cuerpo de la angustia estamos en el cuerpo de la tristeza porque estamos en el cuerpo de la falta de mundo esto es lo que yo estoy convencida estoy convencida y después la palabra que usa sudor marica para pensar el tema de sus formaciones de su trabajo disidente todos somos disidente el que se dedica al arte tiene que ser disidente si no no sé es que estamos planteando arriba del escenario estamos planteando un territorio estamos planteando un territorio y ese territorio tiene una memoria una memoria musical una memoria poética sea cual sea a mí no me importa cuál es los valores jerárquicos de música buena o música mala es un problema del mercado no es un problema de la música eso no es un problema de la música es un problema del mercado de los medios que establecen una jerarquía esa jerarquía vos Nicolás que defendés con cierto optimismo esta forma tecnológica porque tendés como dijiste y está bien a ver el vaso lleno yo no yo creo que se reproduce en la tecnología las mismas jerarquías las mismas exclusiones y las mismas complejidades que tenía eso que llamábamos normalidad y al que se al que se pretende a lo que se pretende volver llamándolo nueva normalidad no pues eso a mí me parece que no es así tenemos que transformar esa normalidad que ya no nos gustaba de antes porque si no como entendemos la pandemia o que crees que el el género humano es este absolutamente inocente respecto de todo lo que nos está pasando absolutamente no absolutamente no entonces a mí me parece que así y termino con esto para no no bromar acá el resto de los compañeros quiero decir yo creo que el arte saldrá con mayor poder con mayor fuerza vamos a tener que salir a embestir a embestir esa esa normalidad que no quisimos y esta nueva normalidad que dependerá de estas formas tecnológicas yo ahí digo no no muchachos no salgamos a la calle hemos perdido la calle lo más triste que nos ha pasado hemos perdido la calle yo creo que hay que estar en la calle y en el resonar de los pasos para pensar el 24 de marzo de otra manera la memoria no está en cuarentena la memoria no está en cuarentena y entonces nosotros podemos tener la posibilidad infinita aún sin prender la computadora y sin prender el televisor y ningún medio tenemos la posibilidad infinita de recrear de nuestros corazones una nueva música un nuevo sonido una nueva idea para pensar qué vamos a hacer cuando salgamos a investir yo acá en mi casa estoy investiendo todo el día porque estoy todo el día inventando algo para pensar la vida mía y la de ustedes y la de todos y la de mis nietos por ejemplo que son los niños que padecen esta esta cuarentena si es bueno sigo después si hay tiempo hoy decía Laura Laura Malosetti Costa en la primera mesa decía como que nos invitaba que este alerta nos siga estimulando a construir un mundo distinto porque todos desde nuestro lugar antes y más ahora estamos invitados interpelados a pensar a seguir bueno desde nuestro gran rol como artistas y en nuestro caso también como como docentes esta co-construcción esta nueva lectura desde la memoria como dice Liliana desde la memoria para para bueno también para pensar un nuevo sol como decía Bauer hoy que se acordaba de Beethoven y de los 250 años del nacimiento de Beethoven y hablaba de ese himno a la a la hermandad de la humanidad nosotros también estamos pensando haciendo un proyecto con todos los que se quieran sumar por supuesto pequeños y grandes músicos para hacer esta oda a la alegría en este contexto digamos pero pensando en un nuevo sol un nuevo sol para todos y todas bueno así que aquí bueno estamos finalizando ya va a empezar dentro de poco la próxima mesa así que bueno les quiero agradecer realmente ha sido muy interesante poder compartir todas estas opiniones para mí ha sido muy enriquecedor y ojalá que se repita esto me parece realmente muy valioso y bueno simplemente decir bueno a ver la música yo hoy estuve realmente pensando ¿no? a ver como decía Nietzsche la música o sea el mundo sin la música sería un error creo que ahí nosotros tenemos que estar siempre bueno y resistir resistir ahí como también decía Vicente yo me quedé con esa frase y la anoté porque me pareció muy interesante es como una resistencia del mundo que anhelamos y bueno realmente nada quiero de vuelta y agradecer obviamente a a cultura de la provincia por esta por esta convocatoria y bueno los saludo a todos y todas y nada espero que hayan a los que nos han visto vía YouTube que hayan disfrutado de esta charla los saludo a todos y todas bueno gracias la música es una sola y esta situación no está aún más lamento me pareció tan interesante lo que cada uno dijo que lamento que el tiempo está tan breve y sí claro que sí claro que sí no es demasiado breve un montón de ganas de charlar sí nos quedamos ahí marija nos quedamos sí sí la verdad que sí me sorprende te confieso que me sorprende empezamos media hora más tarde y podíamos haber conversado una hora entera ¿no? yo no estoy de acuerdo con eso quiero escuchar más yo quiero aprender bueno dicho esto que tenga buena vida bueno un gusto un placer y un honor de haber compartido esta charla abrazos bueno no conozco abrazos también abrazos chau chau ¿cómo están? bienvenidos bienvenidas bienvenides tenemos el gusto de cerrar este ciclo del día de hoy ¿cómo están? bienvenido bienvenidas venía abierto el día de hoy tenemos el gusto de cerrar con Victoria Oneto María Pía López y Florencia Mendoza el ciclo de culturas bonaerenses que vimos por iniciado hoy en este encuentro vamos a charlar sobre escena literatura y política cultural recibiendo recién los comentarios respecto del tiempo me parece que estaría estaría lo mejor dar comienzo a las intervenciones de cada una de nuestras participantes y luego si les parece y si nos queda un poquito de tiempo damos lugar a alguna pregunta que interactúe entre todas en primer lugar voy a presentar a Victoria Oneto que es egresada de la facultad latinoamericana de ciencias sociales con posgrado en gestión y política en cultura y comunicación cuenta con vasta experiencia y trayectoria en teatro televisión y cine fue nominada en más de una oportunidad para el premio Martín Fierro y estrella de mar como mejor actriz y revelación femenina se desempeña actualmente como secretaria de cultura y promoción de las artes en la municipalidad de Avellaneda Victoria Hola ¿Cómo te va Jimena? Bueno muchas gracias por tu presentación y bueno una alegría también compartir esta mesa con mis colegas también que son María Pía y Florencia mujeres también que son muy talentosas y seguramente nos van a a deleitar con sus exposiciones bueno un poquito tal cual vos comentabas al principio en esta mesa vamos a hablar de escena literatura y política cultural yo represento al municipio de Avellaneda tengo el orgullo yo de ser la secretaria de cultura y promoción de las artes del municipio de Avellaneda y me parece que antes de hablar un poquito de las políticas culturales que venimos desarrollando en Avellaneda me parece hacer es interesante hacer una introducción del por qué decidí en mi vida y en mi carrera que ustedes también seguramente conocen como actriz meterme en la gestión yo decidí meterme en la gestión justamente cuando ganó un gobierno neoliberal y sabía que lo que iba a venir en políticas culturales no iba a estar nada bueno dejaron tierra arrasada como dijo el ministro de cultura Tristan Mauer y también lo plasmó en su documental pero fue ahí que yo decidí meterme a estudiar en FLAXO en el posgrado de gestión en políticas culturales en comunicación porque creo que todos aquellos que tenemos la sensibilidad de conmovernos frente a las injusticias debemos y tenemos que tomar una decisión o nos quedamos en la periferia pensando y pataleando con las cosas que no nos gustan o decidimos meternos desde adentro para lograr una transformación en ese sentido soy una convencida que la cultura es una herramienta poderosa de transformación social y no solamente debe ser entendida como algo para distraerse para distenderse y para entretenerse que también son válidas es así que logré mi título justamente con un trabajo final que abordaba el teatro como una herramienta de transformación social con una mirada de perspectiva de género cuando pude tener ese título fui a verlo a quien es el intendente de Avellaneda Jorge Ferraresi y fui concretamente a proponerle desarrollar un ciclo de teatro con perspectiva de género que dependiera del teatro municipal Roma no solamente el intendente me recibió sino que me dio la oportunidad de empezar a trabajar en la gestión eso fue en 2018 yo arranqué como coordinadora de contenidos teatrales en el teatro Roma de Avellaneda y luego a los tres meses justamente paralelamente cuando en el gobierno nacional de ese momento neoliberal desjerarquizaban el ministerio de cultura en secretaría Avellaneda decidió elevar una dirección que había de cultura a secretaría de cultura bueno un poquito para entonces ahora adentrarnos en las políticas culturales que venimos desarrollando en Avellaneda más allá de que obviamente en tiempos de pandemia y en esta excepcionalidad que nos toca vivir por la situación que estamos viviendo nosotros no nos detuvimos Avellaneda se caracteriza por su historia por su presente y por su futuro por ser una potencia cultural de la secretaría de cultura y promoción de las artes dependen cuatro direcciones una de esas direcciones es la dirección de espectáculos donde tenemos al hermosísimo teatro Roma de Avellaneda cito en Sarmiento 109 es un teatro de 1904 patrimonio nacional cultural arquitectónico histórico del teatro dependen dos cuerpos orgánicos que son la orquesta municipal de tango y la orquesta sinfónica municipal con más de 50 músicos y la orquesta de tango con más de 20 músicos y bueno desarrollamos y desarrollamos presencialmente una programación teatral muy intensa y muy completa y somos uno de los pocos municipios que también desarrollamos títulos de ópera eso cabe destacarlo porque es realmente muy hermoso y fundamental otra de las direcciones que compone la Secretaría de Cultura hablando de las políticas culturales tiene que ver con la dirección de enseñanza artística esta dirección de enseñanza artística es compuesta por ocho institutos de enseñanza artística más las dos escuelas municipales y esto realmente ahí me quiero detener un poquito porque cabe destacar que en este tiempo de pandemia por supuesto se han seguido y se continuó la continuidad pedagógica de estos institutos porque tienen que ver con institutos de enseñanza artística pero dependen cinco de ellos de Diegep de provincia o sea que en cinco de estos institutos los alumnos tienen títulos terciarios estamos hablando para que podamos comprender la importancia y la magnitud de esta dirección de siete mil alumnos que acuden a estos institutos para estudiar de forma libre y gratuita carreras que tienen muchísimo prestigio y que el paso por esos institutos les da a los egresados un prestigio y un impacto muy importante simplemente para nombrarlos por título y seguramente los que nos están escuchando hoy en vivo por el canal de la provincia de Buenos Aires y quienes lo van a hacer cuando se repita esto porque seguramente este contenido queda colgado en la página son los institutos de cine de fotografía de teatro de música de cerámica de educación por el arte de artes plásticas también tenemos la escuela de circo con tres sedes la escuela de danza con un cuerpo orgánico también que depende de la Secretaría de Cultura y Promoción de las Artes Estos institutos tienen algunos más de 50 60 70 años o sea que estamos hablando de un entramado cultural muy importante y realmente nos distingue y sabemos que en ese sentido dentro de los 135 municipios que componen la provincia de Buenos Aires nos enorgullece saber y seguir fomentando y promoviendo la apertura no solamente para que los que viven en Avellaneda los vecinos y vecinas de Avellaneda puedan acceder a esta educación libre y de calidad sino que también estos institutos están abiertos a otros municipios y recibimos también alumnado de Provincia de Buenos Aires de Latinoamérica y realmente son muy importantes para destacar otras dos direcciones una es la dirección de ciudadanía cultural esta dirección a mí me da mucho orgullo y mucho placer en esta dirección trabajamos en territorio tenemos 16 puntos culturales que serían como casas de la cultura en distintas localidades del municipio y del territorio de Avellaneda con más de 200 talleres descentralizados toda esta dirección y todo este programa de los puntos culturales en este tiempo de pandemia tuvimos que tener justamente la creatividad de pasarlo como todos los gestores culturales a la virtualidad entonces en este sentido no solamente destaco y quiero destacar que seguimos trabajando profundamente para potenciar este programa de puntos culturales que realmente para mí es fundamental porque es donde en territorio se regenera y se reconstruye el tejido social sobre todo un tejido social que se rompió y se ocupó de romper el neoliberalismo sino que también es una fuente de trabajo nosotros hacemos un esfuerzo muy grande para mantener estas fuentes de trabajo a través de estos talleristas que antes lo hacían presencialmente y ahora lo hacemos en la virtualidad a través también de un canal de YouTube que es Cultura Avellaneda Online donde desarrollamos distintos tipos de talleres actividades y eso es un trabajo que cotidianamente es muy arduo lo seguimos haciendo y nos da mucho orgullo y la cuarta dirección es la dirección de arte y patrimonio de ella depende el Centro Municipal de Arte situado a una cuadra del Teatro Roma en pleno centro de Avellaneda el Centro Municipal de Arte es un centro de exposiciones tenemos cinco salas tenemos una sala de patrimonio donde tenemos mucha obra que pertenece al acervo municipal y cuatro salas que cuando podíamos hacerlo presencialmente todos los meses teníamos inauguraciones y justamente lograbamos democratizar el acceso a los bienes y servicios culturales y la posibilidad que distintos artistas locales ya sean fotógrafos pintores escultores no solamente de Avellaneda sino de la comunidad artística en general pudieran exponer su obra en el Centro Municipal de Arte bueno dicho esto como para dar como un vistazo podría hablar mucho más largo pero sé que el tiempo que tenemos cada una es corto me gustaría también ahí hacer como una una pincelada y hablar un poquito de escena que tiene que ver justamente cuando yo hablaba de la programación que teníamos por ejemplo en el Teatro Roma de Avellaneda uno de los ejes fundamentales que planteamos desde la Secretaría de Cultura es y seguirá siendo la perspectiva de género y por eso me pareció interesante poder hablar de las cuatro direcciones porque los ejes que se plantean desde la Secretaría son abordados transversalmente en las cuatro direcciones no son programas que tienen un principio un fin particular sino que es abordado transversalmente como temática bueno y ahí me detengo un poco creo que el ámbito por excelencia donde debe ponerse realmente en foco la problemática de la violencia hacia las mujeres es el cultural lograr romper la lógica machista patriarcal misógina tan arraigada en nuestra sociedad no solamente los varones sino las mujeres también es nuestro desafío y así lo aplicamos cotidianamente en todas las políticas públicas culturales que desarrollamos en Avellaneda y esto quiero destacar también la decisión política de quien es el intendente porque a veces uno a mí me pasa también como ciudadana que veo a algunos dirigentes políticos hablar de esta igualdad de género de la perspectiva de género pero después en los hechos y realmente en los lugares de poder cuando tienen que comprobarse la capacidad de cupo por ejemplo de las mujeres y los varones eso no se cumple y en ese sentido en el ejecutivo de Avellaneda hay paridad de género en el gabinete eso me parece importantísimo de hecho yo soy una mujer y estoy ocupando un lugar de poder y bueno con respecto a la perspectiva de género que es uno de los ejes fundamentales que trabajamos en Avellaneda lo trabajamos en todas las áreas transversalmente y no solamente la problemática de la violencia hacia las mujeres sino todos los aspectos que nos atañen y todas las problemáticas y las temáticas que nos afectan a las mujeres como sexo familia género maltratos libertades derechos y esto es algo que me obsesiona directamente para poder aplicarlo no solamente también en la elección de contenidos a abordar sino también por ejemplo en los institutos de enseñanza artística nosotros tenemos siempre exposiciones y muestras a fin de año y los trabajos de los alumnos justamente más allá que esté en la currícula o no siempre la perspectiva de género es protagonista en todos sus trabajos y eso es algo que realmente nos llena de orgullo y bueno otro de los ejes fundamentales también que trabajamos en Avellaneda y esto yo vi bueno vengo viendo las charlas anteriores que me parecieron muy interesantes los debates de las anteriores charlas como así también la inauguración donde estuvo el gobernador Axel Kicillof el ministro Augusto Costa bueno mi adorada Cristina Banegas y el ministro de Cultura Tristan Bauer y hablaba de la diversidad cultural ¿no? que qué importante poner en primer plano el tema de la diversidad cultural sobre todo porque si pensamos que realmente el siglo 21 el siglo 21 es el siglo de la diversidad cultural la diversidad cultural constituye realmente el principal patrimonio de la humanidad ¿no? y en ese sentido todas las culturas afirman su voluntad de ser expresadas y en Avellaneda cotidianamente lo que hacemos es crear ámbitos para que esas culturas se expresen y se logre este mestizaje cultural tan necesario para crear una nueva cultura y citaría a Néstor Canclini con su libro Culturas Híbridas ¿no? donde habla de la hibridación cultural de la necesidad de ese mestizaje cultural para a partir de ese mestizaje lograr una nueva identidad cultural y cuando hablamos de identidad cultural también lo cito a Axel al gobernador que hablaba ¿no? de la importancia de empezar a pensar a las culturas bonaerenses como que tengan empiecen a pensarse y a entenderse y sobre todo a los que tenemos responsabilidades de gestión en los distintos municipios empezar a entendernos como parte de una identidad cultural de ser cultura bonaerense y en ese sentido también quiero destacar el trabajo que están haciendo ustedes desde a trabajadores y las trabajadoras del Ministro de Producción de la provincia porque se está creando un catálogo que es un catálogo muy importante donde se está recabando información es algo que no se había hecho en toda la historia de la provincia de Buenos Aires donde se nos está requiriendo a los responsables de cada área de cultura y de turismo de los municipios para que la provincia realmente pueda tener acceso a la información de qué son un poquito de qué cosas y de qué planes y de cuántos teatros y cuántos establecimientos y cuántas instituciones tenemos en cada uno de los municipios para así poder empezar a pensar también y a trabajar en conjunto con provincia más allá de las individualidades de cada municipio poder plantear políticas públicas que sean transversales y acordes a un gobierno que tenga que ver con lo provincial y por supuesto con lo nacional bueno yo dejaría la palabra a las otras mujeres que también las quiero escuchar y por supuesto agradecer este espacio de debate de reflexión tan necesario ¿no? no solamente en este momento de pandemia donde inevitablemente tenemos que hacerlo a través de la virtualidad sino que me parece que esto es algo que ustedes desde que asumieron como gobierno lo vienen proponiendo de hecho hubo un primer encuentro en GESEL donde asistí donde se planteaba esta necesidad de empezar a trabajar transversalmente con todos los municipios a través de un lineamiento que venga de provincia yo no quiero dejar certezas sino al contrario dejar esta apertura de dudas de planteos de enriquecimiento mutuo de seguir aprendiendo para mejorar y para seguir trabajando sobre todas las cosas los que tenemos responsabilidades de ocupar un lugar de gestión por el bien común por los vecinos y vecinas de la ciudad que nosotros somos responsables gestionar así que agradecer este espacio felicitarlos y bueno me quedo muy atentamente escuchar a las otras mujeres que están acá compartiendo esta mesa conmigo muchas gracias Victoria por su intervención creo que después podemos darnos un tiempito para intercambiar algunas cuestiones vamos a darle la palabra a Florencia Mendoza ella es directora de Papel Cocido de la Editorial de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata editora, correctora y licenciada en Comunicación Social docente de la especialización en edición de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata organizadora junto con Malicia de Edita la Feria de Editoriales que reúne anualmente un centenar de editoriales de todo el país y de Latinoamérica así que Florencia ahí ya te desmuteaste Hola, ¿qué tal? Buenas tardes antes que nada muchísimas gracias por la invitación Jimena es un gusto gigante estar con tía y con Victoria en esta mesa así que muchas gracias Bueno, Jimena me propuso contar un poco lo que hacemos en Papel Cocido Papel Cocido es la editorial de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de la Plata es una editorial que si bien la facultad hace 20 años que viene publicando la facultad surgió hace 6 años empezó a agrupar todas sus producciones en este sello editorial y como editorial universitaria editorial de una universidad pública tenemos como el principal objetivo hacer llegar hacer que circulen las producciones y todo lo que se produce en la universidad entonces a partir de eso que es como el lineamiento principal que tenemos nuestro objetivo más bien no tiene que ver tanto con lo comercial sino más bien con esto con la circulación con que lleguen con la interacción de los materiales a partir de eso pensamos en el catálogo varias cosas del catálogo nuestra editorial tiene 10 revistas científicas que salen todos los años tres colecciones y muchos libros sobre todas las temáticas que trabaja la facultad artes plásticas diseño industrial diseño en comunicación visual cine educación catálogos archivo y patrimonio bueno y a partir de de esta idea ¿no? de poder hacer que los materiales circulen también es que pensamos en el catálogo y también es que pensamos en a dónde queremos llegar y a quiénes queremos con quiénes queremos interactuar y en realidad tenía un poco pensado contar un poco del catálogo pero esto que decía Victoria en realidad me pareció interesante y quería rescatar también lo que estaba sucediendo ahora ¿no? en este contexto también de bueno de la pandemia del encierro y lo que nos pasó en la editorial que en realidad es algo que ayuda al crecimiento de ese objetivo principal que es acercar más que acercar es hacer que circulen las producciones y empezó a resultar que la editorial comenzó a ser un espacio muy grande de vínculo y de acercamiento con las lectoras con los lectores con las autoras con los autores que si bien siempre estuvo ¿no? siempre está en este momento fue un lugar de contención gigante y a partir de eso de ver la interacción de ver el vínculo también empezamos a pensar en cómo hacer que nuestras producciones que van a ser electrónicas o las que estamos pensando todas las que estamos pensando de acá en adelante por ahora son electrónicas cómo hacer que nuestras producciones también devuelvan eso que se pide ¿no? que es un mejor vínculo con el objeto con la lectura que sean más amables las lecturas visuales ¿no? estar tanto tiempo en una pantalla leyendo un artículo o un libro no siempre está bueno ahora estamos pensando por ejemplo una colección tenemos una colección de libros ilustrados infantiles que fue nuestra primera colección para llegar a las niñas y a los niños y el primer libro fue Duerme en el Grito ilustrado por Carlos Pinto está ilustrada la canción y tiene al final un código QR que lleva al video animado de la canción con música de Emiliano Seminara y en este contexto estamos pensando en el segundo libro y este segundo libro también tiene muchísimas expectativas porque fue lo primero que hicimos infantil que nos encanta y que además muestra las producciones de docentes ¿no? de la facultad y y es un desafío muy grande porque lo tenemos que pensar o lo estamos pensando desde cero como un objeto que sea ya interactivo que no sea solamente un pdf o un ebook que permita la lectura sino que además sea un material que de verdad permita una interacción con las niñas con los niños ¿no? que puedan hacer de ese dispositivo también el objeto de lectura un objeto de entretenimiento y bueno quería destacar esto porque en realidad es difícil a veces de rescatar algunas cosas de este contexto pero bueno en gran parte a nosotros este contexto nos está enseñando también o estamos aprendiendo de nada de las situaciones de cómo adaptar de cómo hacer que las lectoras y que los lectores también se encuentren en nuestros materiales la facultad está a cargo es el decano de las facultades Daniel Belinche y todo el tiempo tiene como esta intención también de poder hacer que las producciones y todo lo que hacemos en la facultad en la facultad de arte además circule se vea ¿no? y que se pueda disfrutar Bueno Florencia gracias creo que nos quedan un montón de cosas para charlar también que hablábamos ayer respecto del lugar de la universidad y en el vínculo con el territorio digo historia misma ayer hablábamos también sobre la posibilidad de repensarnos los modos de producción para los espacios teatrales creo que es algo que hoy también Cristina compró al comienzo pero bueno vamos a darle lugar a a Pia María Pia López es socióloga ensayista investigadora y docente publicó los libros de ensayo mutantes trazos cuerpos lugones entre la aventura y la cruzada hacia la vida intensa una historia de la sensibilidad vitalista y apuntes para las militancias feminismo promesas y combates escribió las novelas no tengo tiempo habla clara y teatro de operaciones hasta diciembre de 2015 dirigió en Buenos Aires el museo del libro y de la lengua de la biblioteca nacional y actualmente es secretaria de cultura y medios de la universidad nacional de general sarmiento bueno muchas gracias jime encantada también de estar acá escuchando a las compañeras y pensaba para retomar lo que el cierre de florencia y lo que vos planteaste jime recién ayer estábamos en una conversación en la universidad en realidad en un zoom uno dice en la universidad está diciendo en un zoom de la universidad con otros colegas y compañeros que funcionan como la comisión asesora y estaba una compañera de una organización social que se llama Mutual Primavera y la compañera decía bueno ahora la universidad está ayudando mucho generando fondos solidarios voluntariados para llegar a cubrir también necesidades alimentarias de muchas de las organizaciones y hoyas recientes pero esperamos nos dijo esta compañera que el día después de la pandemia puedan pensar así como pensaron en ir con las ollas a hacer centros culturales en cada barrio porque necesitamos que los pibes vuelvan a tocar instrumentos que vuelvan programas como el de orquestas y coros del bicentenario que vuelvan a hacer teatro y a mí esa reflexión de Mónica esa compañera que me parece que se engarza mucho con lo que tanto Victoria como Florencia venían tratando que es cómo pensamos porque por un lado estamos exigidas de pensar cómo seguimos con el que hacer cultural en estas condiciones en estas condiciones donde estamos virtualizando viendo cómo apostamos para que los vínculos se recreen permanezcan y se sostengan pero también está la otra pregunta de qué pasa en la pospandemia y qué pasa en la pospandemia que no es un problema meramente de gestión de las distancias entre los cuerpos porque me parece que si lo pensamos solo como un problema de gestión de las distancias en ese caso estaríamos como entrampadas en pensar en algo de lo que los medios se vienen nombrando como la nueva normalidad ¿qué sería una nueva normalidad? sería volver algo parecido a lo anterior agregándole a eso una separación entre las personas el uso de ciertos dispositivos para evitar los contagios y una regulación del roce entre los cuerpos con lo cual y eso se charló mucho en la mesa anterior en varias de las intervenciones ¿qué significa eso para pensar en términos culturales y sociales? sería una normalidad donde volvemos al plano de lo útil de las cosas que tengan una finalidad generen un tipo de esfuerzo de ganancias o incluso utilidad en el sentido de producción de aprendizajes pero sin la carnadura que hace a lo social mucho más vital que es aquello que tiene que ver con lo inesperado con el roce con los vínculos afectivos dentro de los cuales creamos producimos y hacemos y esa idea de una nueva normalidad que sea como la normalidad anterior con distancia o con regulaciones sanitarias a mí me parece preocupante porque implicaría el supuesto de que hay algo deseable en aquella normalidad o que aquella normalidad no es responsable de la producción no genera las condiciones para la producción de algo como la zoonosis y la pandemia estaríamos mirando el pasado que genera estas condiciones de modo absolutamente acrítico entonces cuando en los medios aparece esta nueva normalidad a mí me genera un cierto pavor porque digamos ¿cómo pensamos que llegamos a este estado a una epidemia global? Estamos llegando con una producción industrializada de alimentos con una lógica de acumulación de capital que considera toda la naturaleza como un conjunto de recursos a extraer y que pone en riesgo fundamentalmente como venimos señalando desde los feminismos pone en riesgo las condiciones mismas de reproducción de la vida porque lo que hace esa normalidad es producir sistemáticamente vidas desechables en ese sentido si produce sistemáticamente vidas desechables lo que tenemos ante la pandemia es la realización de esa hipótesis como la teníamos en los incendios del Amazonas o de Australia como la teníamos en la gigantesca mortandad de migrantes cruzando el Mediterráneo ¿no? Entonces esa me gustaría entonces pensar ese día después ¿no? con el concepto de nueva normalidad pensando a qué distancia vamos a tener que tener los espectadores para poder reabrir alguna vez nuestros teatros sino nuestras aulas en eso es muy parecido pensar las aulas y los teatros ese dilema porque en los dos casos es el convivio lo único que le da sentido a las cosas sino también pensar me parece la pospandemia pensando otro hilo que diría que es el hilo algo que está en este momento como laboratorio que me parece que lo que dijeron las compañeras está ¿no? qué hacemos en una situación que implica esta crisis y al mismo tiempo qué queremos apostar dentro de estas crisis entonces mi pregunta ahí es qué elementos están puestos en juego ahora que pueden aparecer como elementos fundamentales a la hora de pensar nuestro quehacer cultural en la pospandemia y ahí yo quería señalar apenas títulos de algunos uno de ellos es la centralidad que ha adquirido y la visibilidad que ha adquirido la organización social de los cuidados y lo que eso implica en términos de políticas públicas en términos del Estado pero también de la relevancia en las organizaciones comunitarias me parece que eso es un dato que tenemos que poder sobre el que podemos hacer pie en el próximo tiempo también otro aspecto fundamental que es la relevancia de lo común digamos si algo queda claro en una situación de pandemia y de amenaza de contagio es que nadie se salva solo pero tampoco ninguna de nosotras es un individuo solo que pueda resolver su destino como apela el neoliberalismo como apela el liberalismo que cree que somos sujetos libres individuales responsables meritocráticos y culposos y nada más y pierde de vista ese entramado que nos da sentido y también al cual afectamos permanentemente bueno la pandemia pone en evidencia esa afectación mutua porque así como el otro la otra es una amenaza el otro también es quien nos cuida nos ayuda nos protege bueno entonces la relevancia frente a esa idea de individuo solitaria que construye y autocentrada que construye el liberalismo me parece que acá queda clara la cuestión de lo común y sobre eso también podemos hacer pie para pensar el quehacer cultural y lo tercero que quería titular es la presencia para pensar estas cuestiones de nuestras memorias vivas las memorias vivas en el sentido que son nuestras memorias también de nuestros de las memorias que ponen en escena las organizaciones comunitarias las memorias de derechos de las luchas de derechos humanos que ponemos en juego cada vez que hay un acto de violencia institucional ahí no actuamos sin tener en la cabeza cuando desaparece Facundo también actúa en nosotros la alerta de lo que significan de lo que han acumulado nuestras militares por derechos humanos las memorias de las luchas feministas todo eso está me parece dándole como material que en este laboratorio que es la pandemia se constituyen como hilos para un futuro más interesante que esa nueva normalidad que sería la normalidad del capitalismo con distancia para decirlo brutalmente casi como el capitalismo con distancia o esto que diría que es una forma de politizar la cultura que tenga que ver con la expansión de los rasgos utópicos emancipatorios libertarios que en el fondo quienes nos dedicamos a la gestión cultural creemos que es lo relevante porque no hacemos políticas culturales o gestión cultural pensando que vamos a hacer entretenimiento ni nada de eso hacemos eso porque creemos que eso tiene un sentido político absolutamente de fondo y a eso apostamos y me parece que eso es lo que está en juego y entonces en ese sentido me parece que esas políticas que diría deseable son políticas que tienen que ver con atesorar preservar esas memorias ponerla a disposición de otras personas sistematizarlas esas memorias que son las de la lucha y son las memorias de las huellas del mundo al que aspiramos construir no son solo huellas no son memorias del pasado tienen que ver con alimentar la imaginación no hay posibilidad de un mundo sin metáforas sin poesía y sin creación digamos eso lo sabemos fuertemente y también pensar y cierro con esto pero pensar que nos espera y por lo que decía Victoria que está en juego lo de la identidad bonaerense lo que dijo el gobernador a la mañana que es una identidad que es una lengua en común y yo diría algo interesante para pensar en este momento post pandémico si eso llega es que esa lengua en común hoy tiene que ser la lengua que sea capaz de alojar todas las lenguas de las diferencias que sea capaz de alojar esa lengua común o esa identidad común nuestras fuertes singularidades que sea capaz de alojar las lenguas de nuestras poblaciones originarias en su diferencia para sumergirlas pero también que sea capaz de alojar las lenguas de los feminismos y de las diversidades entonces que nuestras lenguas separadas sean también posibles de escuchar y de resonar en esa lengua y esa identidad común bueno gracias nos parece que tenemos la suerte y el sentido de la nostalgia del cierre del día pero también un poco la suerte y la ventaja de recuperar un montón de cosas que se vienen diciendo y que me parece que son transversales incluso a las cuestiones que están planteando acá las compañeras que habló mucho de la sensibilidad de los cambios del tiempo y del espacio para la producción cultural y estos debates que se recuperan incluso desde la sección cultural y pueden hacer esas preguntas en torno a la diferenciación en los modos de producción simbólica y recuperar los símbolos y recuperar las nuevas sensibilidades no nuevas en el sentido de nueva normalidad como la vida sino en función de reflexionar también y ver que de todo eso hay algo muy lindo que dijo Cristina hoy me parece respecto de de cómo trastoca la producción cultural y la producción artística esta pandemia que fue por más de que haya protocolos en los teatros ¿qué pasa si en una obra hay un beso y un abrazo? entonces que quiere todo eso vamos a recuperar también desde los feminismos para ver cómo se trabaja en torno a la construcción colectiva y siempre posicionándonos desde el lugar de la cultura como un campo de transformación que viene diciendo Pia desde los lugares de territorio de cada una ¿no? así que bueno planteé un poco esta cuestión que creo que viene siendo eje de muchas de las instituciones que se están dando e invitarlas a hacer un comentario incluso de los que hayan dicho bueno para culminar en realidad también mi participación me destaco algo de lo que habló Pia que me parece muy interesante en un momento habló del convivio ¿no? y creo que esto también se habló en las presentaciones precedentes a nosotros que más allá de los que tenemos responsabilidad de gestión estamos apelando a nuestra creatividad para poder seguir gestionando la virtualidad me parece que justamente la presencialidad no va a reemplazar nunca la virtualidad y este convivio del que habla Pia que tiene que ver también con algo que justamente es muy específico y aplicable a la escena al teatro las artes escénicas tiene que ver con esta comunión de tres herramientas fundamentales para que esa cultura viva que es el teatro por ejemplo que creo que realmente es el ámbito por excelencia donde la cultura está más viva que nunca se produzca esta magia incapturable ¿no? como diría Rubén Schumacher también y de este convivio destaco tres elementos fundamentales que tienen que presentarse para que se pueda suceder cuando hablamos de convivio y lo dice justamente Dubati que es un gran historiador teatral crítico y es docente universitario y es justamente en este convivio se necesitan tres elementos o herramientas fundamentales una los seres vivos no solamente los seres vivos arriba de un escenario los actores las actrices los músicos sino toda la cadena de valor que compone esa industria cultural ya sean directores escritores escenógrafos iluminadores sonidistas vestuaristas maquilladores peinadores luego la tercera herramienta y la tercera pata de este convivio es el texto o sea de lo que se trata ya sea un texto teatral ya sea un contenido musical con sus canciones ya sea una ópera y esa última herramienta fundamental que completa al acto justamente de la escena teatral y de este convivio es el espectador en vivo por eso creo que más allá eso me parece que es un debate y coincido con María Pía que esta nueva normalidad tenemos que estar muy atentos en lo que tenemos responsabilidad de gestión de no pensarla como que viene es algo para imponerse y quedarse cómodos en esta nueva normalidad porque en realidad la normalidad de las artes escénicas es la presencia es lo presencial y es este convivio tan necesario para que siga sucediendo esa magia de las artes escénicas y de la cultura en vivo así que bueno dejo también como abierta este pensamiento este debate para seguir pensando porque nosotros somos protagonistas de un hecho histórico que tiene que ver con una pandemia que se sucede acá a 100 años a nivel mundial pero hoy por hoy todos tenemos un impulso vital yo soy de las que cree que esto es pasajero que en algún momento vamos a poder volver a hacer muchas cosas de las que hacíamos pero no soy ingenua y no tengo este pensamiento romántico de creer que de un día para el otro vamos a despertar y todos vamos a poder volver a tener la vida que teníamos a trabajar como trabajábamos y a realizar y a entender la cultura como la entendíamos y la realizábamos o sea que me parece que esto nos obliga a seguir debatiendo de cuáles van a ser estratégicamente las acciones a corto, mediano y largo plazo a nivel cultural no sé si querés agregar no, que me gustaría agregar algo lo que estamos charlando porque me quedé pensando que es difícil atravesar un momento de esta rareza ¿no? porque efectivamente nuestras vidas fueron trastecadas y las vidas de todas las personas a nivel global es una cosa es muy extraño eso y al mismo tiempo como es algo que tiene una fuerte novedad también es difícil pensarlo entonces por un lado está esto de que hay fuertes melancolías o nostalgias de nuestra vida de los modos anteriores y dos cosas más que me parece que hay que abrir una la pregunta de cómo serán las artes que surjan de un momento así cómo serán las artes las escrituras las representaciones las formas culturales que surjan de este periodo que quizás aparezcan formas muy interesantes y que tenemos que más allá de nuestras melancolías o nuestra extrañeza estar con la suficiente apertura para poder dejar resonar en nosotros esa novedad ¿no? que no siempre es fácil dejarse afectar por la novedad cuando se está atravesando un momento que sentimos que es muy crítico y en relación a eso también creo que es muy importante que aparezcan narraciones sobre lo que está ocurriendo narraciones en el sentido de poder producir interpretaciones del presente crónica del presente y poder cuando recién empezó la pandemia hubo como una reacción muy rápida a algunos filósofos filósofos o de masculino estrictamente filósofos que rápidamente salieron a decir qué es lo que estaba pasando y lo que hacían era cómo usar sus categorías anteriores y decir que esto venía a demostrar lo que ya habían sostenido y frente a eso a mí me interesaba más la aparición de otro conjunto de textos que tenían más que ver con narrar la situación o de los cuerpos o de la experiencia o la experiencia de la enfermedad o la del encierro porque me parece que en esa descripción más pequeña más microfísica más material tenemos más posibilidades de pensar la especificidad de esto que desde mi perspectiva desconocemos ¿no? que frente a lo cual somos muy ignorantes pero aceptar la ignorancia es un modo de abrir preguntas ¿no? y de poder aprender Florencia no sé si querés comentar algo ya vamos cerrando igual por el horario ahí está bueno voy a hacer una observación muy breve me parece que Pia y Victoria hicieron un CR que está maravilloso pero quería reflexionar un poco esto también Jime que vos me habías pedido un poquito también que habláramos que era el vínculo ¿no? entre una organización del Estado y una organización que no es del Estado en nuestro caso hacemos el Edita y era una de las cosas que vos también me habías pedido que charlar y quería ponerlo en relación con estas dos cosas que hablaban bueno con todo lo que hablaron Victoria y Pia que es empezar el pensar o el tratar de pensar y de reflexionar a su vez no sólo cómo hacer ahora con las producciones culturales y artísticas el Edita es la feria de editores que se organiza en la ciudad de La Plata que lo organiza Malicia Editorial la Facultad de Artes y el Centro de Artes de la Universidad desde hace dos años se hace en La Plata y el pensar eso que es un poco lo que Jime me había pedido también que conversáramos en este contexto lleva a todas las reflexiones y a pensar constantemente en esto que hablaban Pia y Victoria ¿no? bueno cómo es si es necesario adaptar algo al contexto o si hay que pensar una cosa nueva para este contexto si tenemos que pensar en en ajustar los objetos culturales artísticos editoriales en nuestro caso al nuevo contexto o si hay que pensar en como hablábamos hoy con el libro en nuestro caso en nuevas producciones o en enfrentar desafíos para ver si aparecen como decía recién Pia nuevas producciones culturales nuevas producciones artísticas me parece que la edita también en este contexto va a ser eso es el vinculo para nosotros es como la mayor experiencia que hay entre una editoría universitaria que es el papel cocido y las facultades de arte con las editoriales independientes y poder poner en juego y en diálogo intereses necesidades y este contexto también es un desafío para poder pensar eso estos vínculos estas relaciones nada me quería hacer como una pequeña observación de eso que era una de las cosas que no dije antes y que bueno se desprende también un poco de lo que Pia y Victoria dijeron que Jimé vos me has pedido que comenten bueno vamos a cerrar entonces el día de hoy de este encuentro de culturas bonaerenses mañana a partir de las 10 de la mañana va a haber nuevas mesas y hasta las 4 y media de la tarde se va a continuar reflexionando para el encuentro y generar estos espacios que son súper importantes en este y en todos los momentos así que les agradezco muchísimo fue un gran momento de encuentro creo que a todas nos pasa que nos falta salir de esto y tener otro tipo de encuentro y de post diálogo y bueno agradecerles no sé si alguien quiere agregar algo más y si no damos por cerrada la jornada de hoy muchas gracias muchas gracias muchas gracias un placer compartir esta mesa con todas ustedes compañeras compañeras un placer un placer